El 4 de abril del 2019 se da inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso, buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que existe un oficio por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González, donde solicita que se le justifique su asistencia. Comentó que es probable que llegue, pero como no está segura, mejor dejó este justificante. Y tenemos 15 de los 16 civiles. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 21 y 28 de marzo de 2019, respectivamente. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 145 y 151, guión 62, guión 19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 145 y 151, guión 62, guión 19. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 159, 160, 165 y 166, guión 62, guión 19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 159, 160, 165 y 166, diagonal 62. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Calles. Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las realidades en la Delegación de Capilla de Milpillas, tal como se describen en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita si aprueben las reglas de operación del programa Apoyo a los Sectores Productivos, que se anexan al presente dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se autorice derogar la cantidad de dos mil quinientos pesos como apoyo a la artesana María de la Luz Contreras Rubio, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, primero, se autorice otorgar el reconocimiento presea al mérito 30 de abril al ciudadano don Luis Gutiérrez Medrano. Segundo, se habilite como recinto oficial la Unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza, el Bipón, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día martes 30 de abril de 2019, a las doce horas, con el fin de hacer entrega del reconocimiento presea al mérito 30 de abril. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, para que se autorice entregar el reconocimiento como hijo ausente a las personalidades mencionadas en el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en el predio rústico denominado El Carnicero, ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas, al noroeste de la Delegación de Capilla de Guadalupe-Jalisco, en el que se pretende desarrollar un parque industrial. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ávila Camacho, número 75, en la Delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano Pablo González Gutiérrez, con una superficie de 899 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso H. También es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, sin número, en la colonia Popotes de Abajo, del municipio de Tepatitlán, a favor de los ciudadanos Juan Carlos Becerra Alvarado, y su cónyuge, Margarita García Valdivia, con una superficie de 150 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Doroteo Navarro, sin número, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos, con una superficie de 180 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Rayo Nº 158, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Alejandro González Ibarra, con una superficie de 63 metros cuadrados. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Aquiles Cerdán, sin número, aquí en la cabecera municipal, a favor de Alejandro Franco Lucio y María Concepción Franco Lucio, con una superficie de 589.18 en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso L. Dictamen de la Comisión también de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comor, respecto de una propiedad privada con superficie de 135.71 metros cuadrados. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comor, de una superficie de 224.93 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos y la Comor, de una superficie de 267.80 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Eduardo González Cárdenas y la Comor, respecto de una superficie de 565.90 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice también la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante, entre el ciudadano Francisco Medina Lomeli y la Comor, respecto de una superficie de 366.297 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre el ciudadano José Antonio Martín Barba y la Comor, de una superficie de 145.28 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice la celebración para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre Antonio Gómez Trujillo y Comor, de una superficie de 254.46 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales, por concepto de donación faltante, entre la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Hacienda Pegueros y la Comor, respecto de un asentamiento humano denominado Hacienda Pegueros, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras que se especifican en el dictamen anexo, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2019. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 549.715.100 pesos a 624.039.869 pesos con 47 centavos, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso V. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se autoricen los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la generación de los proyectos que se describen en el dictamen anexo. Inciso X. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se autorizan las reprogramaciones presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Inciso Y. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice derogar la cantidad de 889.102 pesos, más IVA, para el pago de la renovación de la póliza anual de servicios para el sistema EGOP-SIAC, Sistema Integral de Harmonización Contable, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso Z. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe dar inicio al proceso de contratación de una empresa privada, especializada en recuperación de cartera vencida para intervenir los deudores diversos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso AA. Dictamen de la Comisión de Asistencia Social, para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, que se anexan al presente dictamen. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita que se autorice otorgar un apoyo económico, retroactivo el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, a las instituciones descritas en el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita que se autorice modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 78-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 2018, eliminando particularmente la coordinación de archivo histórico perteneciente a la Dirección de Arte y Cultura. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se apruebe en la particular el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Plenación para el Estado de Jalisco y sus municipios. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita que se apruebe la conformación de la Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño, UTED, conforme a lo establecido en el dictamen respectivo. Punto número 6. Solicitud por parte del Síndico Municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 27.254, diagonal 61, diagonal 18, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en los términos del documento anexo. Punto número 7. Solicitud por parte de la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita que se autorice su ausencia por un periodo de cinco días hábiles, ocho, nueve, diez, once y doce de abril del presente año, días que se tomarán a cuenta de vacaciones de conformidad con la solicitud anexa. Punto número 8. Varios. Número 1. Solicitud por parte de la Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Punto número 2. Solicitud por parte de la Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, integrante de las Comisiones de Migrantes y Ciudades Hermanas y Cultura. Punto número 3. Solicitud por parte del Regidor José Antonio Becerra González. Punto número 4. Solicitud por parte del Regidor Demetrio Tejeda Melano. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura, las actas de la sesión de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 y 28 de marzo del 2019, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omiter dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Por lo que les solicito a la Secretaría General nos haga favor de darle lectura. Sí, con su permiso. Inciso a oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 145 y 151, guión 62, guión 19, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 145 y 151, guión 62, guión 19, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1, 145, guión 62, guión 19, garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las mujeres. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número 2, el 151, guión 62, guión 19, garantizar el derecho de las personas con alguna discapacidad para desplazarse. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, colegiada con las Comisiones de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y la de Movilidad. Inciso B. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 159, guión 160, guión 165 y 166, guión 62, guión 19, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos número 159, 160, 165 y 166, diagonal 62, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1, 159, guión 62, guión 19, habilitar estacionamientos o puertos para bicicletas en los edificios públicos. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con movilidad. Número 2, 160, guión 62, guión 19, implementar políticas públicas que promuevan y fomenten la atención e integración de las personas con discapacidad. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Número 3, 165, guión 62, guión 19, que en el diseño y ejecución de las nuevas obras públicas y en especial puentes peatonales, cuenten con las características de diseño universal que aseguran el acceso y uso para las personas con discapacidad. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con movilidad. Número 4, 166, guión 62, guión 19, que el próximo 2 de abril se iluminan de azul los edificios y monumentos públicos para generar conciencia en torno al trastorno del espectro del autismo. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, colegiada con salud, prevención y combate a las adicciones. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente. Adelante, doctor. Nada más quería hacer una aclaración al último punto y más bien es una duda para ver el aprendizaje que tuviéramos. Sobre todo por la que se pasa a la Comisión de Salud se menciona que es un exhorto del Congreso del Estado para que se iluminen el 2 de abril los edificios públicos. Ya pasó. Pero creo que sí se iluminó. Ah, bien. Lo quería comentar de repente y es un punto que yo traigo para checarlo. En las comisiones muchas cosas que hacer yo considero que de repente por mi parte no hay ningún problema porque se cumpliera ese exhorto que hace el ayuntamiento aunque yo en lo particular quisiera que más que iluminarlo que se hicieran algún tipo de temas de concientización a nivel población de lo que se trata esta enfermedad en qué consiste el autismo qué otros síndromes hay parecidos al mismo el síndrome de Asperger hay otras muchas patologías que sería interesante más bueno es bueno el que se ilumine pero mucho más el hacer campañas de concientización con la gente para que conozca la enfermedad y pudiera tener un poco de más impacto en la población y que se respetara mucho mejor en este caso la gente que tenga algún tipo de limitación que hasta en cierto momento no limitación porque hay innumerable cantidad de personas que tuvieron autismo y que son las celebridades que son muchas gentes que han destacado en el asunto de la investigación y que fuera hasta motivante de repente que estas personas supieran que más que una limitante es un potencial que tiene ¿verdad? pero en este caso se me hace ya no intrascendente el pasarlo no a una comisión más no sé si de repente fuera obligatorio pasarlo en ese sentido es que es decreto del congreso entonces hay que pasarlo pero si se cumplió adelante buenas tardes el día de ayer tuvimos reunión del consejo de gestión incluyente y si recuerdan ahí estuvimos presentes llegamos al acuerdo que el próximo 5 de junio iniciaremos esta dinámica de trabajo puesto que queremos nos van a invitar a los 16 regidores a que estemos atentos a este tipo de situaciones lo que usted mencionaba ahorita del autismo del Aspenger y demás iniciamos un proceso de sensibilización y capacitación desde nosotros y de aquí permear hacia otros lugares otros sectores entonces atentos a este tipo de situaciones pues ayer en la gestión incluyente en el consejo se nos hizo de conocimiento esto para ir involucrándonos y bien concretamente por la parte del procedimiento efectivamente se turno a la comisión obviamente la comisión en base a la información que se tuvo el 2 de abril con la dependencia encargada de iluminar o la indicación es se cumplió con el objetivo y comunicamos al congreso muy bien perfecto pasamos al siguiente número que es el número 5 lectura discusión y aprobación de dictámenes por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso sí con su permiso el inciso es un dictamen de la comisión de calles estacionamiento y nomenclatura para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades en la delegación de capilla de milpillas para quedar de la siguiente manera es la calle número 1 16 de septiembre 2 20 de noviembre 3 5 de mayo 4 al dama 5 allende 6 antonio rojas 7 chapultepec 8 cautemoc 9 de gollado 10 emilio carranza 11 emilio zapata emiliano zapata perdón 12 felipe ángeles 13 francisco y madero 14 francisco zarabia 15 galeana 16 gigantes 21 jose hernández 22 jose fortis de dominguez 23 juan álvarez 24 juan manuel 25 juárez 26 libertad 27 morelos 28 narciso mendoza 29 niños héroes 30 privada antonio medina 31 privada gigantes 32 galeana 33 reforma 34 revolución 35 rosas moreno 36 san jerónimo es cuanto adelante regidor gustavo navarro tiene el uso de la voz con su permiso presidente muchas gracias buenas tardes a todos bien pues informarles que esta solicitud es para darle continuidad al proyecto de oficializar la nomenclatura en todas las delegaciones en este caso es capilla de milpillas a quien queremos favorecer con este punto y darle orden y darle de manera oficial los nombres que ya tienen inscritos dentro de la población nada más voy a hacer una observación en el inciso 11 y en el 32 el 11 dice Emiliano Zapata el 32 galeana mediante un oficio recibido por parte del arquitecto Alfredo Hernández castellanos jefe de ordenamiento territorial y urbano nos confirma que todos los nombres propuestos están correctos solamente esos dos incisos originalmente en la población dicen prolongación prolongación Emiliano Zapata y prolongación galeana pero haciendo caso a los datos del INEGI nos dice que lo correcto sería el simple nombre sin prolongación entonces quedarían así los 39 nombres para oficializar muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza oficializar la nomenclatura de las vialidades en la delegación capilla de milpillas tal como se describen en el dictamen anexo le solicito al secretario a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B si con su permiso este es un dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa apoyo a los sectores productivos que se anexan al presente dictamen es cuanto adelante regidor Luis Arturo integrante de la comisión de promoción de desarrollo económico y turismo tiene el uso de la voz aquí la petición que hacemos en la comisión se nos presentó que era necesario aprobar reglas de operación con la finalidad de favorecer el apoyo de que los productos artesanales del municipio pues sean dados a conocer para dar estos apoyos es necesario primero tener las reglas de operación como tal es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la regla de operación del programa apoyo a los sectores productivos que se anexan al presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso c si con su permiso este es un dictamen también de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo para que primero se autorice derogar la cantidad de dos mil quinientos pesos como apoyo a la artesana María de la Luz Contrera Rubio con la finalidad de cubrir los viáticos necesarios para participar en la exposición de artesanías corazón de artesano dos mil diecinueve que se llevará a cabo en la plaza de liberación en la ciudad de Guadalajara Jalisco del 14 al 28 de abril de dos mil diecinueve segundo dicho monto se tomará del proyecto apoyo a los sectores productivos de la partida 384 exposiciones es cuanto adelante regidor Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz nuevamente pues dando cumplimiento a las normas de operación o en este caso las reglas de operación de sectores productivos llegó una solicitud de la señora Luz perdón María de la Luz Contrera Rubio que se le apoye para que viaje a la ciudad de Guadalajara a presentar estos productos artesanales en la comisión si recuerdan se autorizó que se aprobaran dos mil quinientos pesos hasta ese monto como apoyo para viáticos para que esta persona pues pudiera participar en este evento ahí viene denominado como se le denomina este como se le llama este evento corazón del artesano dos mil diecinueve entonces si están a favor de que se apruebe pues aquí está la postura es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza erogar la cantidad hasta de dos mil quinientos pesos como apoyo a la artesana María de la Luz Contrera Rubio de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso si con su permiso dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo donde solicita primero se autoriza a otorgar el reconocimiento presea al mérito treinta de abril al ciudadano don Luis Gutiérrez Medrano segundo se habilite como recinto oficial la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza conocida como el pipón localizada en la calle artículo ciento veintitrés número quinientos de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día martes treinta de abril de dos mil diecinueve a las doce horas con el fin de hacer entrega de reconocimiento presea al mérito treinta de abril es cuanto adelante regidor Luis Arturo tiene nuevamente el uso de la voz gracias la petición aquí primero es reconocer a este poeta y escritor que al hacer la propuesta a don Luis Gutiérrez Medrano pues se consideró en la comisión para ser reconocido con esta presea al mérito treinta de abril y en segundo punto pues que se permita que el día treinta de abril se establezca como recinto oficial la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza el pipón para llevar a cabo la sesión solemne a las doce horas es cuanto les pido levanten su mano si estén a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza a otorgar el reconocimiento presea al mérito treinta de abril al ciudadano don Luis Gutiérrez Medrano segundo se habilita como recinto oficial la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza el pipón para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día treinta de abril del dos mil diecinueve a las doce horas con el fin de hacer entrega del reconocimiento presea al mérito treinta de abril le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E si con su permiso este es un dictamen de la comisión de migrantes y ciudades hermanas para que se autorice entregar el reconocimiento como hijo ausente a las siguientes personalidades número uno Maya Navarro de Lemus número dos Jerónimo Hernández Maldonado es homenaje postmortem es cuanto adelante regidora Betty tiene el uso de la voz muchas gracias buenas tardes compañeros nada más comentarles que para el reconocimiento para la señora Maya Navarro de Lemus es una persona que nació en Tepatitlán en mil novecientos cuarenta y cinco es consejera propietaria de la comisión estatal de los derechos humanos además colaboradora en el periódico El Informador por ocho años en la columna mujeres que dejan huella decirles que la señora Maya Navarro de Lemus además de ser esposa y madre de familia es una mujer moderna comprometida con la sociedad en la que vive generosa y solidaria que ha trabajado por las mujeres de esta región del país a través del periodismo y para el reconocimiento post-mortem es para Jerónimo Hernández Maldonado quien fue fotógrafo bueno él hizo el oficio de fotógrafo de prensa y una de las imágenes más reproducidas de la revolución mexicana que le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un ícono es la soldadera o Adelita con rostro indescifrable asomándose en el estribo de un vagón del ferrocarril esto es lo más que le reconocemos y es esta imagen no sé si alguien la ha visto pero bueno se los comento él nació aquí en Tepatitlán muchas gracias les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se ha aprobado por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar el reconocimiento como hijo ausente a las personalidades mencionadas en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza con fundamento los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado el carnicero ubicado por la carretera Tepatitlán Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe Jalisco en el que se pretende desarrollar un parque industrial segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto les pido levanten su mano si están a favor ay perdón maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias esta petición del ciudadano José Fraín Gutiérrez Franco pues es para que se le permita iniciar el proceso de urbanización realizando el plan parcial de desarrollo urbano este fraccionamiento este predio está ubicado en la carretera Tepatitlán Arandas al noroeste de Capilla de Guadalupe entonces en este primer espacio está pidiendo se autorice iniciar con el plan parcial de desarrollo es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado el carnicero ubicado por la carretera Tepatitlán Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe en el que se pretende desarrollar un parque industrial le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso G si con su permiso comentarles regidores que solamente leeré este completito y los demás solamente las partes importantes como es la superficie todo para no enfadarlos inciso G dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ávila Camacho número 75 en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Pablo González Gutiérrez con una superficie de 899 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la comisión municipal de regularización y la procuraduría del desarrollo urbano del estado de Jalisco con número de expediente de Comor 412 diagonal 2015 y en 2018 así como el dictamen de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública del ayuntamiento municipal en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz aquí pediría si los regidores están de acuerdo son 5 casos iguales donde los 5 cumplen con los requerimientos para la regularización del predio cabe mencionar que en la anterior ocasión que se presentaron el regidor Demetrio hacía la observación cuando son homónimos que pasaba para identificar si ven ahora en los dictámenes se integró el expediente de la Comor para clarificar si desde Secretaría General se dio la indicación para el responsable de Comor integrar ese dato en cada uno de los dictámenes para el seguimiento y así aunque hubiese un homónimo poder diferenciar el predio que se está regularizando entonces los 5 casos siguientes que corresponden del inciso G al K pues se solicita la formal regularización de esos predios cumplen con todas las características perdón con todos los aspectos legales que se consideran es cuanto entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el G el G es de Pablo si quieren les de los acuerdos de cada uno o decirlos ok a ver si me permite nomás hacer la aclaración el regidor Luis Arturo explicó los 5 en uno solo pero sin embargo se va a votar cada uno cada uno tiene que sacar su número de aprobación entonces en el que usted se tiene que tener regidora solamente es en el K en el K nada más en los como le explicó que eran los 5 pensé que se iba a votar no se va a votar cada uno cada uno entonces el primero el G el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ávila Camacho número 75 en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Pablo González Gutiérrez con una superficie de 899 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso H si con su permiso este también es para decretar formalmente la propiedad privada ubicada en Carlos Fuentes y Número en la colonia Popotes de Abajo que pertenece a los ciudadanos Juan Carlos Becerra Alvarado y su cónyuge Margarita García Valdivia con una superficie superficie perdón de 150 metros y el expediente es el 427 diagonal 2015 y en 2018 es cuanto bueno estos puntos también ya quedó explicado en el punto anterior que nos hizo el favor el maestro Luis Arturo les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes y Número en la colonia Popotes de Abajo del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco a favor de los ciudadanos Juan Carlos de Cera Alvarado y de su cónyuge Margarita García Valdivia con una superficie de 150 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen anexo le solicito a la Secretaría General de Lectura al siguiente punto que corresponde al inciso y si con su permiso esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad ubicada en Doroteo Navarro sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos con una superficie de 180 metros cuadrados con número de expediente 411 diagonal 2015 guión 2018 es cuanto este quedó de igual manera este explicado en el punto G les pido levanten sus manos si estén a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedó de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Doroteo Navarro sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos con una superficie de 180 metros cuadrados en forma y términos del dictamen respectivo les solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso de la propiedad privada de la propiedad privada ubicada en la calle de la propiedad privada ubicada en la calle municipal a favor del ciudadano Alejandro Franco Lucio y María Concepción Franco Lucio con una superficie de 589.18 metros cuadrados con número de expediente 338 diagonal 2015 guión 2018 es cuanto de la misma manera este punto ya quedó explicado les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría una abstención una abstención ¿quién se abstence? la regidora Conchita se abstiene por ser parte por conflicto de intereses por conflicto de intereses el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Aquiles Cerdas y número del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco a favor del del ciudadano Alejandro Franco Lucio y María Concepción Franco Lucio con una superficie de 589.18 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso I es el inciso L L sí este sí también lo voy a leer completo solamente este es dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Iñiguez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta con número de expediente de la Comor 200 diagonal 2015 y 2018 respecto de una propiedad privada con una superficie de 135.71 metros cuadrados ubicada en la calle Cuauhtémoc número 136 en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 25 26 25 perdón 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es cuanto adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz nuevamente pedirles aquí son 8 casos con los cuales se quiere realizar convenio de fijación de créditos 7 son predios individuales y el octavo que es el inciso C es un fraccionamiento que consta de 74 lotes pero ahí viene la tablita donde anexa el numeral de cada uno de los lotes que integra ese fraccionamiento el S de los 8 casos o de los 8 expedientes el S es un fraccionamiento con 74 lotes aquí todo está apegado a la normativa recordemos que los convenios de fijación de créditos pues hay una tablita la cual la persona puede hacer el pago dependiendo la fecha una vez que se emite o que se autoriza él puede hacer el pago en diferentes valores de acuerdo a lo que establece la ley es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto y aceptar la explicación que nos está dando para los 8 siguientes puntos se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Martín Alvarado Campos Iñiguez y la Comisión Municipal de Regularización respecto de una propiedad privada con una superficie de 135.71 metros cuadrados de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este convenio es con el ciudadano Martín Álvaro Campos Iñiguez y la Comur respecto de una superficie de 224.93 metros cuadrados ubicada en la calle Cuauhtémoc esquina gigante sin número en la delegación de Capilla de Milpillas y el expediente es el 199 diagonal 2015 guión 2018 es cuanto ya quedó explicado este punto en lo anterior pasamos a la votación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Martín Alvarado Campos Iñiguez y la Comisión Municipal de Regularización respecto de una propiedad privada con una superficie de 200 puntos de 224.93 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N si con su permiso este convenio es entre la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos y la Comor respecto del expediente 163 diagonal 2015 y en 2018 de una superficie de 267.80 metros cuadrados en calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento la usada UCEZ aquí en la cabecera es cuando nuevamente se ya quedó explicado le solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por una nívida ¿verdad? y de la misma manera a favor a favor es a favor todos nomás es abstención abstenciones dos ¿quién y quién? yo ¿a los dos? se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos y la Comisión Municipal de Regularización respecto de una propiedad privada con una superficie de 267.80 metros cuadrados de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso O si con este convenio es entre el ciudadano Eduardo González Cárdenas y la Comur del expediente 107 diagonal 2015 guión 2018 respecto de una superficie de 565.90 metros cuadrados ubicada en la carretera federal 80 es cuanto nuevamente ya quedó explicado este punto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Eduardo González Cárdenas y la Comisión Municipal de Regularización Comur respecto de una propiedad privada con una superficie de 565.90 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso este es un convenio con el ciudadano Francisco Medina Lomeli y la Comur respecto del expediente 82 guión dos mil perdón dos mil quince guión dos mil dieciocho con una superficie de trescientos sesenta y seis punto doscientos noventa y siete metros cuadrados ubicada en la calle Nardos sin número aquí en la cabecera municipal de la misma manera ya quedó explicado este punto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto no es pariente de nadie o qué regidora betis a favor el acuerdo queda de la siguiente de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre las entre el ciudadano Francisco Medina Lomelí y la comisión municipal de regularización común respecto de una propiedad privada con una superficie de trescientos de trescientos sesenta y seis punto dos noventa y siete metros cuadrados de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso Q si con su permiso este este convenio es entre el ciudadano José Antonio Martín Barba y la comuna respecto del expediente sesenta y uno diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho de una superficie de ciento cuarenta y cinco punto veintiocho metros cuadrados ubicada en la calle Esteban Vera sin número en el fraccionamiento del saltillo en la delegación de Capilla de Guadalupe Habiendo sido explicado ya este punto pasamos a la votación Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano José Antonio Martín Barba y la comisión municipal de regularización común respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento cuarenta y cinco punto veintiocho metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso R Sí, con su permiso Este es un convenio con el ciudadano Antonio Gómez Trujillo y la comuna del expediente dos cincuenta y siete diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho respecto de una propiedad con superficie de doscientos cincuenta y cuatro punto cuarenta y seis metros cuadrados ubicada en la carretera perdón en la y dice en la carretera pero es en la calle Antonio de Aceves número trescientos once en la delegación de Capilla de Guadalupe De igual manera habiendo quedado ya explicado les solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Sí, regidora Carmelita ¿Qué tal que también es un familiar? El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Antonio Gómez Trujillo y la Comisión Municipal de Regularización Común respecto de una propiedad privada con una superficie de doscientos cincuenta y cuatro punto cuarenta y seis metros cuadrados de conformidad con el dictamen anexo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C S Sí, con su permiso Este dictamen es de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración de un convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Hacienda Pegueros y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta con número de expediente Común cincuenta y cinco diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho respecto de un asentamiento humano denominado Hacienda Pegueros conformado por ciento perdón por setenta y cuatro lotes con una superficie de cuarenta y un mil ochocientos treinta y ocho puntos cinta y dos metros cuadrados ubicado en la delegación de Pegueros es cuanto Habiendo quedado explicado ya pasamos a la votación les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Hacienda Pegueros y la Comisión Municipal de Regularización respecto de un asentamiento humano denominado Hacienda Pegueros de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso T si con su permiso este dictamen es de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año dos mil diecinueve las cuales se describen a continuación es la diecinueve FISM cero noventa y cuatro cero cero uno empedrado de mil setecientos noventa y seis metros cuadrados de camino en la comunidad de Santa Cruz en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por un monto de trescientos veinticuatro mil ochocientos veinticuatro punto noventa y nueve la siguiente es la diecinueve FISM cero noventa y cuatro cero cero dos empedrado en varias calles de la cabecera municipal de Tepatitlán por un monto total de un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho punto treinta y dos la siguiente es la diecinueve FISM cero noventa y cuatro cero cero construcción de trescientos noventa y ocho metros de guarnición y quinientos treinta y siete punto treinta metros cuadrados de banqueta en San José de Basarte aquí en el municipio de Tepatitlán por un monto de ciento noventa y siete mil trescientos cincuenta punto cero cinco segundo la obra número diecinueve FISM cero noventa y cuatro cero cero dos consistente en empedrado de varias calles de la cabecera municipal de Tepatitlán incluye ocho calles las cuales se listan a continuación calle de la Loma dos mil sesenta y dos metros calle Santa Mónica doscientos cuarenta y ocho todos son metros cuadrados calle el Chispiadero ciento cincuenta metros calle en el Pochote setecientos ochenta camino en el Cerro de la Campana mil metros camino a mesa del guitarrero mil novecientos calle Montes Urales quinientos cuatro metros y calle en Popotes dos mil quinientos treinta y seis tercero para la realización de las obras de empedrado se solicitará una aportación del veinte por ciento del presupuesto ejercido la cual será en especie con la finalidad de deficientar los recursos en las otras obras no se solicitará aportación con base en los criterios establecidos por Cedesol ahora Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el catorce de febrero de dos mil catorce y sus modificatorios el trece de mayo de dos mil catorce del doce de marzo dos mil quince del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y el primero de septiembre de dos mil diecisiete en el diario oficial de la federación es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz este apartado de dos mil catorce de los empedrados tenemos que realizarlos antes de que entre el temporal de lluvias por eso estas primeras obras en su mayoría de las diez obras nueve tienen que ver con empedrados y una con la guarnición o los machuelos que conocemos comúnmente y las banquetas la solicitud es que se nos autorice o que se autorice el iniciar ya con esos proyectos que aquí se presentan cada una de las calles viene ya la ubicación ahí en un anexo no es muy claro la fotografía aérea o lo que está ahí no es muy claro pero ya tenemos las metas para dar seguimiento lo que dice del cerro de la campana es hacia el camino agua blanca estuvimos en esta semana recorriendo el regidor Víctor podrá explicar un poquito más porque estuvimos viendo exactamente de dónde a dónde era y las necesidades latentes que existían es cuanto con su permiso presidente buenas tardes compañeros buenas tardes bueno les les comento de las de los empedrados o los lugares donde fuimos a visitar me di la tarea de ir con con aristeo el jefe del ramo 2033 y estamos este la comunidad de la loma de hecho yo no conocía algunas algunas de las zonas de ahí están aquí por la salida carretera san josé de gracia no me equivoco vimos las calles está básicamente en terracería igual forma todas excepto que la del cerro de la campana es reempedrado o es bacheo este en empedrado básicamente visitamos también en la camino mesa del guitarrero ese es una sección también de reempedrados y pues va a beneficiar a buena parte de de la ranchería de mesa del guitarrero hacia capilla de milpillas y la de la calle popotes que es un tramo también muy interesante que saca este la salida a yagualica a mano derecha y en el crucero de la autopista es la parte que son como dos cuadras si no me equivoco abajo de la autopista y pues ahí yo creo que es muy importante también esa darle una una reempedrada a esa zona y pues de mi parte esto es cuanto presente les pido levanten sus manos están a favor adelante chacho si muchas gracias y buenas tardes solo un comentario en el tema de obra pública este como siempre lo he comentado aquí hacerlo con total transparencia no sé si los lineamientos de la secretaría de bienestar nos permita en este caso como son empedrados que el empedrado se haga o buscar gente de las comunidades de los lugares para que lo hagan porque esto aparte es que le sirve la obra sirve como economía para los que ahí habitan no sé si las reglas lo permiten pero ojalá fuera de esa forma de hecho así se está haciendo se está buscando que se quede en la localidad debidamente transparente entonces se está haciendo de esa de esa manera hay algunos que tienen que hacerse por contratación por la por la magnitud pero se busca que se contraten personas de ahí de la zona si adelante no puedo hablar un poquito eso que me dedico este no no hay empedadores donde quiera hay cuatro familias en toda la que se dedican a empedrar por eso casi por lo regular en la misma gente que empedra no se les trata de dar a la misma gente pero no son cuatro familias, nada más en Tepa, las que se dedican a empedrar. El alumillado de tierra va a ir por parte del municipio o entra dentro del presupuesto del empedrador. La base, llevas 20 centímetros de base de alumillado de tierra, le llaman, y después se encaja la tierra, pero teníamos maquinaria del ayuntamiento que podría ahorrarse esa parte para cubrir todavía más metros de empedrado. Eso va dentro del mismo proyecto. Ahí, por ejemplo, Desarrollo Rural va a trabajar en algunos caminos para alumillar y hacer otro trabajo. Ahí va en el mismo proyecto que se presenta, porque si no, no se pudiera duplicar, porque ahí el proyecto entra por el espacio. Ahora sí que es como la mezcla y el ladrillo. El mismo empedrador hace su nivel como lo requiere para encajar la piedra. Entonces, ellos con la misma carretilla les arriman los viajes de Tepetate, que van en el concepto del que haga la obra del empedrado, de ahí agarran y ellos van haciendo su nivel como lo van necesitando para encajar su piedra. Bueno, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras que se especifican en el dictamen anexo, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados en el año 2019. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso U. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 549 millones 715 mil 100 pesos a 624 millones 39 mil 869.47 pesos en virtud de lo siguiente, es remanente recurso 20 mil 103, 2 millones 558 mil 957.96, remanente del recurso 60 206 de FOCOSI, 1 millón 414 mil 625.79, remanente del recurso 50 mil 434, 76 mil 6.97, del recurso 50 mil 118 son 6 millones 144 mil 625.07, del 5436 son 37 millones 920 mil 358.28, del 50 116 son 855 mil 685.55, del recurso 5432, 3 millones 665 mil 685.83, del 50 117, 438 mil 724.52, rendimientos financieros del recurso 10 mil 100, 11 millones 454 mil 996.88, remanente del recurso 5423, 213 mil 288.80, aportaciones de terceros 305 mil 1 peso, de rendimientos de recursos financieros del, de, perdón, del recurso 5423, 155.44, del recurso 150, 119, 100 pesos, del 50 mil 300, 4 mil 800, rendimientos del recurso 60, 210, 100 pesos, del 60, perdón, incremento en recursos 60 mil 100, participaciones estatales, 450 mil pesos, incremento en recursos 50 mil 300, participaciones federales, 8 millones 822 mil 274.38, generándose un total de 74 millones 324 mil 769.47 pesos, que es la diferencia del incremento que se solicita. Es cuanto. Adelante, licenciado Alfredo, síndico municipal, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes, presidente municipal, compañeros, regidores. De parte del tesoro municipal, le está pidiendo, le pidió a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, esta ampliación del presupuesto, donde se suman al presupuesto 2019, de tener actualmente 549 millones 715 mil 100 pesos, sumar 72, 74 millones 324 mil 769 pesos, punto 47 centavos, que prácticamente vienen a ser remanentes, aportaciones, rendimientos del 2016, 2017, 2018, y se suman o se van a integrar a nuestro presupuesto, dando ya un total hasta el momento de 624 millones 39 mil 869 pesos, punto cuarenta y siete centavos. El remanente total es 74 millones 324 mil pesos, aproximadamente. Adelante. Yo solo tengo una aclaración para las personas que nos están viendo en vivo o lo que sea que esto que vamos a tomarlo no es a decisión rápida ni a quemar ropa. La Presidente nos citó desde las 2 de la tarde y estuvimos platicando, estuvimos platicando largamente y analizándolo para que sepa el pueblo que no es una cosa así de tanto dinero que rápido la tomamos la decisión. La tomamos de, desde las 2 de la tarde nos citaron y no hemos salido. Entonces, lo analizamos y creo que es lo mejor para mi gusto. Gracias. Muchas gracias. Este y los siguientes puntos también, ¿verdad? Entonces, les pido levanten su mano. Si están a favor en aprobar, el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 549 millones 715 mil 100 a 624 millones 39 mil 869 punto 47, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura, el punto siguiente corresponde al UV. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en el cual solicita, se autorizan los ajustes presupuestales, que fueron 20 ajustes que ya previamente ustedes revisaron cada uno de ellos, para no ser repetitiva, son varias hojas, entonces, son 20 ajustes presupuestales, ¿es cuánto? Adelante, síndico, tiene el uso de la voz. Gracias, de nuevo cuenta, presidente. Bien, en el punto anterior, decíamos que había una ampliación. En este punto, lo que estamos haciendo es, de esos 74 millones, yo tengo, de los 74 millones 324 mil 769 pesos, punto 47 pesos, ¿en qué los vamos a distribuir? Es el punto en el que estamos. Efectivamente, ya se hizo un estudio minucioso, de parte de la Presidenta Municipal, por el conducto del tesorero municipal, a todos los regidores, y se van a reajustar, o se van a ajustar, prácticamente a 20 proyectos, entre ellos la mayoría son ADEFAS, que son adeudos de ejercicios anteriores, que ya vienen comprometidos, y que claramente ya no los expusieron. Lo ponemos a su consideración. ¿Alguien tiene algún punto? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso W. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Acción y Patrimonio para que se autoricen la generación de los proyectos que a continuación se describen. Esto también ya lo estuvieron analizando, para no ser repetitiva, no se los vuelvo a leer. Gracias. Con permiso. Nuevamente, el síndico tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, también a solicitud de parte de algunas direcciones, en este caso la mayoría de obra pública, uno de ellos de ramo 2033 y el otro es de la dirección de educación, nos solicitan, nos solicita la Comisión de Hacienda, la creación de algunos proyectos que ya nos dio lectura el Secretario General, entre ellos, rapidísimamente es 266 mil pesos para la construcción de vías de comunicación, es entre la calle, bueno, pavimentación concreto hidráulico, en calle Donato Guerra, entre Miliano Carranza y Apasolo. La otra creación es una pavimentación también concreto hidráulico, de la calle Ayuntamiento, entre Matamoros y Niños Héroes, en la cabecera municipal, 134 millones, mil pesos. Otro proyecto es la pavimentación concreto hidráulico del calle Ayuntamiento, 20 de noviembre y Matamoros, por 189 mil pesos, 263 pesos. El proyecto de ramo 2033, que es una construcción de una guarnición y banqueta sobre la calle Enramada y calle Miramontes, de 248 mil 629 pesos, y la creación del proyecto de zapatos, escolares y mochilas con útiles, de 8 millones 822 mil 274 pesos, punto 38 centavos. Obviamente estos proyectos, pues ya están destinados, muchos ya los aprobamos, y obviamente esto es para darle su cauce financiero. De la misma manera, sí, Conches. Bueno, nada más sí pedir a quien nos presenta los proyectos, que tengan un poco de cuidado. Yo creo que estos proyectos, así, no son manera de presentarse, no es presentación de un ayuntamiento y menos de alguien preparado. O sea, esto no. ¿Mande? Parecen ser anotaciones, pero si ese es el proyecto, pues sí está muy informal. Aquí están las cuentas, es de H. Ayuntamiento, de la calle 20 de Noviembre, y Matamoros, de la Ayuntamiento. Bueno. Sí, si me permite, presidente. Es que, bueno, esto es solamente para el monto que se requiere, es un proyecto de tesorería. El proyecto ejecutivo, obviamente, se vio en su momento, exactamente, se vio en su momento cada uno de los proyectos, y de ahí se deriva el monto que estamos destinando aquí para cada una de las obras. Tiene la misma validez. No, pero bueno, creo que sí tenemos… Es cuestión de presentación, pues, pero en realidad tiene la misma formalidad, y el monto destinado, pues, está analizado conforme al proyecto ejecutivo. Muchas gracias. ¿Formalidad? No, es que ella no tiene a manuscrito. Vean esto, o sea, esto no es formalidad. Bueno, yo creo que por error, este… No sé, por falta de tiempo, no sé por qué. Yo siento completo. El mío, como presidenta, sí está completo. Yo también. Sí, ya, bueno, el tema ya he entendido. O sea, si lo revisamos, lo ven, es que dice, no lo tengo, sí, sí, aquí está. El asunto es que estas obras se hicieron, se aprobaron en su tiempo, en el año pasado. Ahora, como ya estamos pasando el ejercicio 2019, ahora hay que crear otra vez el proyecto ya para hacer los pagos respectivos, pero efectivamente, ya el punto, el tema es de forma. La forma. Así es, la forma. Creo que sí merecemos también que nos presenten los numeritos bien, para saber, poderles entender. Pues, para poderles entender. Bueno, les haremos de hacer del conocimiento y si fue en tesorería o en obras públicas, que no lo vuelvan a cometer el error. Sí, fue de obras públicas, no es de tesorería, o sea, porque le di a la tarea de leerlo y es de obra pública. Gracias, regidora. Entonces, les pido, levanten sus manos, estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la generación de los proyectos que se describen en el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso X. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes. Bueno, son también, igual son muchas. Esto lo dejo a su consideración. Son de las mismas que nos acaban de presentar el tesorero, que las vimos. Entonces, nuevamente, no sé si quieren alguna explicación, ¿verdad? Ok. Les pido, levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la reprogramación presupuestal que se especifican en los dictamen respectivos. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Y. Sí, con su permiso. El inciso Y es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice derogar la cantidad de ochocientos ochenta y nueve mil ciento dos pesos masiva para el pago de la renovación de la póliza anual de servicios para el sistema EGOP-CIAT, que es el sistema integral de armonización contable para cincuenta usuarios concurrentes de este municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, del primero de mayo de dos mil diecinueve al treinta de abril de dos mil veinte, al proveedor tecnoprogramación humana en occidente, SADCB, toda vez que el proveedor antecitado es el que administró el sistema. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto cuatro, rendición de cuentas claras y transparentes, partida trescientos noventa y nueve, otros servicios generales, recurso diez mil cien. Es cuanto. Nuevamente, síndico tiene el uso de la voz. Bien, también se recibió una solicitud de parte de la tesorería municipal dirigida a la Comisión de Hacienda, donde viene este punto, está solicitando de nueva cuenta, se renueve con esta empresa, tecnoprogramación humana en occidente, una póliza anual de servicios. ¿Qué viene a ser esto? Tenemos un sistema del SEAC que costó en las administraciones, creo, pasadas y actualmente también, millones de pesos de actualización. Esto que es una red que trae algunas dependencias, tesorería, catastro, ingresos, padrón de licencias, donde mancena toda la información contable, financiera. Y esta póliza sirve para que, si en algún momento se nos va la información, rapidísimo, nos actualizan la información y lo arroja, pues, al sistema que tenemos actualmente. ¿Qué pasa si no lo renovamos con ellos? ¿O qué puede pasar? Digo, de momento no, pues nada, ¿no? Seguimos nosotros operando el sistema, pero puede haber el riesgo que puede haber algunas fallas y puede durar tres, cuatro, cinco días para que se actualice algún tema y podemos fallar en el tema de recaudación o en la atención a la gente. Lo ponemos a consideración, es una empresa que ha venido trabajando con la tesorería municipal y hasta ahora ha resultado la póliza de garantía o la póliza anual de esta empresa para el mantenimiento del software o del sistema del SIAC. ¿Les cuento? Bueno, creo que esta póliza costaba arriba del millón de pesos y hubo un descuento que quedó en los 389 mil 102 pesos. Así es. Y hubo un ahorro. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de 889 mil 102 pesos masiva para el pago de la renovación de la póliza anual del servicio para el sistema EGOP diagonal SIAC, sistema integral de armonización contable de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso Z. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar inicio al proceso de contratación de una empresa privada especializada en recuperación de cartera vencida para intervenir los deudores diversos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Nuevamente el síndico tiene el uso de la voz. Bien. Recuerden que este punto lo habíamos venido trabajando y en ese momento le están entregando a ustedes una propuesta de alineamiento para... ¿Faltan de qué lado los regidores? Yo no tengo nada. Yo tampoco. Bueno, esperamos. Mientras voy explicando poco a poco. En este momento. Bien. En razón a que actualmente los pocos recursos federales o estatales no se han visto reflejados en el municipio, bueno, una acción de gobierno es y se está pensando en ir por los ciudadanos o por aquellas fincas o aquellos inmuebles que no han cubierto algún tema de... o sea, que no han cubierto sus impuestos municipales. Eso por un lado. Por otro lado, hay ciudadanos que se les ha fincado algún crédito fiscal, que nos deben dinero al municipio, y actualmente el área de apremios no ha tenido el suficiente recurso jurídico o administrativo para cubrir ese gasto o ese ingreso que debía de cubrirse en el municipio y para ello se está solicitando enviar a la Comisión de Adquisición la posible contratación de un despacho o de una persona física que nos ayude, que nos apoye en la cobranza, en el sentido de crédito fiscal, en el tema de tesorería, catástrofe, licencias, ingresos. Hay algunos fincas que dicen el nombre, pero por ejemplo es Matamoros y Número. Entonces también se ve imposibilitado muchas veces el recurso que tiene el ayuntamiento humano, a eso me refiero, a ir a tocar las puertas, hacer el procedimiento administrativo para que estos ciudadanos se pongan la corriente con el municipio y así el municipio tenga recursos para hacer obra pública o para determinar los intereses que convenga la ciudadanía. Y parte de los lineamientos que queremos que se incrusten en el dictamen es, y es lo que estamos proponiendo, lo voy a leer, rapidísimamente, lineamientos para la contratación. Obviamente la partida será generada a partir de los montos efectivamente recuperados, es decir, no le vamos a pagar a ellos de lo que se recupera del dinero, es decir, de no tener nada, vamos ahí generando el pago hacia ellos. El objeto es un contrato de prestación de servicios profesionales para la cobranza de cartera vencida en todas las áreas del gobierno municipal, tesorería, catástrofe, padrón de licencias, ingresos diversos, etc. No incluimos los OPDs, el agua potable, el DIF, obviamente ellos traen también su sistema. Se fundamentan ahí de compras, el tiempo, bueno, el término del presente de administración hasta el 30 de septiembre del 2021, 29 meses, 1 de mayo de 2019 al 30 de septiembre de 2021. La propuesta es 1 de mayo para que se dé en el mes de abril el proceso de que el comité de adquisición determine quién puede ser, quién vaya a hacer o a fungir, a servir la prestación del servicio. El monto, los porcentajes, es 20% si no se maneja de lo que se recupera, es decir, si se recupera un peso, 20 centavos sería para este despacho, si no llega a un procedimiento administrativo. Los recursos humanos, recursos de vehículos, todo, sistemas, lo lleva el despacho o la persona física. Y el 30%, es decir, de un peso, el 30 centavos, se van al despacho o la persona cuando ya inicie los procedimientos administrativos, es decir, cuando requiera, cuando ya presenta las pruebas, inclusive hasta cuando ya asegure el dinero o inclusive hasta el bien o el embargo. Pero obviamente no queremos llegar a esos temas. Queremos agotarlo antes del procedimiento administrativo. El lugar tiene que ser dentro del municipio de Tepatitlán. Los pagos solamente pueden realizarse a través de la tesorería municipal. Esta persona física o moral no puede o no tiene que recibir los pagos. La empresa deberá acreditar, contar con capacidad, pericia y experiencia para la actividad de realizar. Ante la, le pusimos un candadito, un candado ante la sindicatura municipal presentando la documentación que lo acredite, así como solventar una entrevista con el tesorero conservador. De lo anterior se extenderá una constancia y opinión técnica a quien le vamos a llegar al comité de adquisiciones. Es decir, los que les interese, se tienen que sentar con el tesorero conservador para ver también si saben de los temas y ahí vamos a dar una opinión que va dirigida al comité de adquisiciones. Contar con sus cédulas profesionales, federales. Obviamente mínimo tienen que haber abogado, licenciatura en derecho, lo que deberá acreditarse con copias certificadas. Tener oficinas ya establecidas en Tepatitlán. La actividad la realizará con recursos propios, humanos y técnicos, financieros. El municipio facilitará la documentación correspondiente a la cartera vencida en copia simple. Toda la información estará sujeta a resguardo y responsabilidad con categoría de clasificada ante la ley de transparencia. La información debe reintegrarse al municipio al término del contrato. La determinación de los asuntos que recibirá, la entrega será decisión anónima del municipio. Es decir, quien determina la política recaudatoria, tiene que ser el tesorero. La política o cómo se va a conducir, el tema de demandas, la tiene que determinar también el síndico, si es parte legal. Presentar informes mensuales sobre los avances y los trámites realizados, así como al final de la conclusión del contrato. Vamos a proteger a los ciudadanos en la parte de vamos a... Se tienen que comunicar, hacer campañas, de donde se tiene que decir la gente primero que acuda antes de utilizar este sistema, socializar el tema. Pero también vamos a tener que revisar, o se va a revisar también al despacho o a la persona física, para que no caiga en el artículo 248 bis del Código Penal Federal, que es el tema de la cobranza extrajudicial, que te estén llamando, de horas de la noche y toda esta parte que no queremos que se ocurra. Entonces, va a haber completamente un control de parte de nosotros y en el contrato se rescindirá si vemos que la persona o la persona moral que termine el comité de adquisiciones, haga esta parte, damos por terminado la relación. Vamos a ser muy puntuales y dar seguimiento a este asunto. Es todo, es propuesta, lo que está considerando, lineamientos y que esta será la base para que el comité de adquisiciones tome ya la decisión de quién puede realizar la prestación de servicios. Es todo. Gracias. Adelante, Conchus. Síndico, bueno, a mí me cabe un gran ruido en la cabeza con esto. La situación de Tepatitlán, cada vez la inseguridad está peor. Me encantaría recuperar la cartera vencida porque necesitamos dinero para trabajar. Eso me queda bien claro. Pero el que una empresa tenga la información de los ciudadanos y propiedades de los ciudadanos nos puede desencadenar una inseguridad peor, extorsiones y muchas cosas. Entonces, eso sí me queda como un gran ruido. Sí, y a todos, miren, lo que no vamos a soltar nunca es la rectoría, pues, de quién maneja la información, lo que el tesorero, porque es una responsabilidad directamente de él, sería, o lo voy a poner como un ejemplo para que se sienta mejor, la persona física o el despacho, la persona moral, se le entrega, obviamente, la persona, el deudor y o el domicilio. Obviamente ellos hacen todo el procedimiento administrativo. Y no le vamos a dar más información a ellos. Inmediatamente determinan al tesorero o al síndico, sabes que no hay, no se encuentra, la finca no existe, el domicilio es incorrecto, entonces ya para determinar otras situaciones. Sí tenemos que, obviamente, se va a hacer un contrato, pues, de confidencialidad. Y eso sí lo tenemos bien cubierto. Digo, al menos previsto la parte reglamentaria. Obviamente vamos a tener unos candados muy especiales para cuando veamos que la persona que va a prestar el servicio no lo cumpla, inmediatamente se resciende el contrato. Hay municipios que han hecho este... Hay municipios que ya lo hicieron, Ocotlán, ya lo tiene, lo tiene vigente, esta prestación y, obviamente, cada... Por eso que estamos obligando cada mes nos rinda informes para saber cómo va el ejercicio de ingresos, sobre todo. Y, obviamente, va a ser un buen termómetro para saber cómo está operando en la ciudadanía. No, y decirles que, de verdad, el despacho que se contrate, pues, tiene que ser un despacho serio, este, con ético, que no va a ser al primero que se nos ocurra. Y un tipo de este... un tipo de despacho de esta naturaleza, pues, el señor por seguro que tiene... este... es capaz moralmente. Adelante, Chacho. Muchas gracias. Bueno, mi comentario es a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional. No estamos en contra de que se recupere la cartera vencida. Digo, sería un error estar en contra de ello. Pero, como lo platicamos en la sesión donde, previa, donde platicamos de este tema, en el gobierno municipal hay un departamento de apremios. Hay personas que se dedican o deben de dedicarse al tema de la cobranza. Para nadie es un secreto que tenemos una nómina elevada, por decirlo de alguna manera, hay servidores públicos que no están haciendo trabajo que deberían de hacer. Y no porque no quieran, sino porque no hay trabajo. O sea, hay muchas áreas donde sobra personal dentro de la administración pública municipal. Eso lo comentan, y seguramente a muchos de ustedes se lo han comentado, en los pasillos, en las unidades administrativas, etcétera. El tema aquí es, ¿cómo reclutar de esa gente que ya tenemos trabajando para el gobierno y que cada quincena se les está pagando? ¿Cómo reclutar y mandarlos al departamento de apremios? ¿Qué se les capacite? Que a través de sindicatura y de tesorería se empiece esta labor, que se haga la socialización, como dice el síndico, antes de contratar una empresa, a ver cuánto podemos recuperar. Entiendo lo que la presidenta comentaba en alguna ocasión respecto a, es que somos de aquí, la gente nos conoce y nos va a pedir pues que nos perdonen lo que debemos, o las multas, etcétera. Lo entiendo perfectamente. Pero pues también es algo que tenemos que afrontar. No vamos a votar a favor de esto, pero queremos que primero a través de apremios se haga este trabajo. Total, si no funciona, pues entonces empezamos el proceso de contratación de una empresa que se encargue de ello. Pero, ¿por qué no intentar hacerlo con nuestro propio personal? Que para eso lo estamos pagando. Y así servidores públicos o funcionarios públicos de otras áreas, y créanme, yo lo he vivido en la Administración Pública Municipal, e incluso en la estatal, siempre hay más personas las que debería de haber, y es hasta una frustración para las mismas personas en no poder hacer un trabajo. Les aseguro que hasta con gusto lo harían. Mi propuesta es, primero calarle con nuestra propia gente, y si no funciona, entonces sí, el siguiente paso. Muchas gracias. Gracias. Adelante, con usted. La propuesta tuya es que primero, lo mismo que decía él, la campaña de cobro, y si no funciona, entonces sí, meter la empresa. La propuesta es que no se autorice ahorita el proceso de contratación de una empresa, sino que nuestro propio personal del gobierno municipal haga ese trabajo. el departamento de premios, se recluta personal de otras áreas, se capacita a través de sindicatura y tesorería, y que se haga el trabajo de socialización. Lo mismo que haría la empresa de cobranza. Y ver resultados, y ver cuánto podemos recuperar con nuestra gente, y qué tal si nos va bien. Y qué tal si entonces tenemos 10 pesos de 10 pesos, en lugar de 7, de 10, o 8, de 10, y no nos metemos mucho a los problemas estos, y la empresa, y la información delicada. Que intentemos nosotros, primero. Esa es la propuesta. Y efectivamente sabemos todos que tenemos un departamento de premios, digo, no sé si es jefatura o es coordinación, va a ser coordinación yo creo, no me acuerdo. Y hay dos personas que fugen como inspectores fiscales, que es los que llevarían, o deben de hacer todo este trámite. Entiendo el punto, desde luego eso lo platicamos, en la previa de hace algo de tiempo, y lo que hicimos en análisis, ya después ya el tesorero y el servidor, fue que, bueno, esto puede ser un aliciente más, para que la cobrancia sea más rápida, más expedita. Por ejemplo, si tenemos dos inspectores, para, imagínense, por decir así, mil cuentas, por decir, mil ciudadanos que no han pagado su cuenta predial, por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar en hacer este ejercicio? Porque la otra parte es también, pues, contratar más gente, y eso se involucra en nómina. Entonces, por eso, diríamos que esa propuesta la desechamos, y concretamos a, o esta propuesta es, que no nos va a costar nada, pues, desde un dinero que no lo tenemos, nos va a costar 20 centavos, o 30 centavos por cada, y va a ser más rápido, y vamos a tener dinero más, diríamos, bueno, que se va a convertir en situaciones. Entiendo el tema, y pues, bueno, una vez ya revisado, es porque lanzamos la propuesta, y, pues, no sé, creo que está muy conocido ya las dos posturas, no sé si puede haber otra, o seguimos con el tema. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, con el permiso de, de todos, pues, ahondando sobre lo que comenta el regidor Chacho, y recordando en aquella ocasión lo que comentamos, estaba a mi lado izquierdo, pues, en la previa, el oficial mayor, y yo comentaba, y hice esos comentarios, de que tenía mucha gente en el ayuntamiento, y él estuvo de acuerdo en que no tiene una función definida, que hay muchas personas que de repente están deambulando, y que no tienen productividad, de hecho, es parte de la misma evaluación que tenemos que hacer, y que vamos a aprobar el consejo. Este, se tiene que evaluar, a ver qué están haciendo en base a los resultados, no tenemos que pagar el costo de la ineficiencia de algunos trabajadores, y eso lo comentamos también. La idea es de que se capacite, de no que no se, no que se contrate, que se capacite al mismo personal que tenemos, y que sabemos que hay mucho personal que está ocioso, que ese mismo personal se le dé una capacidad, al final de cuentas, el síndico nos comentaba en este proyecto, la mayor parte del trabajo fuerte, el rector es el ayuntamiento, es sindicatura, entonces tiene mucha responsabilidad, el trabajo fundamental es de cobranza, si se capacitan las personas, desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista del respeto también a las personas, yo creo que podemos recuperar mucho, no sabemos ahorita ni siquiera la cantidad de que estamos hablando, de la cartera vencida, y darnos un tiempo de repente, unos tres o seis meses, de que se pudiera hacer un trabajo, o un qué hacer, y posteriormente decir, bueno, se alcanzó a recuperar de estos mil deudores, 500 deudores, pues es 500 pesos, es un dinero interesante, que tiene mucha utilidad, de hecho, en algunos lugares, pues, a veces con un poco de dinero se pueden cubrir, muchísimos, este, de repente se pueden evitar algunos riesgos, para muchas personas que trabajan, hablando de basurero municipal, de repente con alguna, sin siquiera el equipo adecuado para proteger salud, de ahí puede salir básicamente todo, yo considero, pues, en base a la propuesta que se ha hecho, es darnos un tiempo primero para trabajarlo, y posteriormente, en este mismo año, a finales del año, decir, podemos hacer esta contratación, pero ya es una cartera menor, esa es mi propuesta. ¿Alguna otra propuesta? Nomás, para hacer una acotación, cuando habla de reclutamiento, no es de contratar más personal, de reclutar del mismo personal que tenemos trabajando en el gobierno municipal, y estoy viendo, por ejemplo, los lineamientos, el punto de establecer oficinas en esta ciudad de Tepatitlán, ya el tema de establecer oficinas, me late de que, pues, van a venir gente, quizá que no es de aquí en Tepatitlán, y la idea es que si se vota a favor de contratar una empresa, pues, también, que la economía quede aquí en Tepatitlán, que sea gente de Tepatitlán. ¿Eso podemos cambiar ese título? ¿Ese, que sea empresa, oficina establecida en este momento ya en la ciudad? No, sí, de hecho, es oficina establecida, o sea, no vamos a generar empresas nuevas, no, que estén, obviamente, establecida, ahí se fue el tema, pero, la idea general es que la persona física o moral, sea de Tepatitlán, sea conocida, es por eso que necesitamos, o le pusimos, que el tesoro de su servidor, lo conozcamos, o conozcamos, y a ver si tienen esa capacidad también, y a ver si han hecho algún procedimiento en Tepatitlán, y a ver cómo es su currículum también, y a partir de ahí, damos nuestra opinión, para el comité de decisiones tomar la decisión, pero de acuerdo contigo es, que ya está establecido en Tepatitlán, domicilio, digamos, legal, ya en Tepatitlán. Y ya por último, bueno, someter a votación las dos propuestas, si lo tienen a bien, muchas gracias. Les pudo levantar su mano, si están a favor de aprobar el punto, como se expuso por primera vez. ¿Abstenciones? ¿En contra? No sé si se quiera votar la propuesta de regidor. Pues someta a la votación la propuesta de nosotros, total. Claro. ¿Quiénes están a favor de la propuesta de regidor Rigoberto? ¿En contra? Queda aprobada la primera propuesta. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba dar inicio al proceso de contratación de una empresa privada especializada en recuperación de la cartera vencida para intervenir los deudores diversos del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Asistencia Social para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro que se anexan al presente dictamen. ¿Es cuándo? Adelante, regidora Luz del Carmen. Sí. Buenas tardes, compañeros. Gracias, presidente. Se hizo las reglas de operación para que cada organización pueda tener los datos que se requieren para un registro y así nosotros poderlos tener. poderlos tener y saber a qué se dedican, qué es lo que la finalidad de su petición y algunos datos muy interesantes y que ellos también conozcan cuáles son sus reglamentos y lo que tienen que realizar. Aquí nos piden varias instituciones o varias organizaciones civiles sobre todo lo interesante que los temas de ellos vienen a ser de educación, de alimento, de alojamiento, de salud para el cuidado de los ciudadanos que muchas veces están en situaciones vulnerables y que estos cubren los derechos básicos de los ciudadanos. Todas estas instituciones no tienen finalidad de lucro, por eso es muy importante que nosotros los apoyemos y que cubran nuestras reglas de operación. También se hizo una ficha técnica que es para tener una información general de cada institución a la que se le puede estar apoyando. También tenemos lo que es el aviso de privacidad para que todo lo que ellos nos informen pues tenga esta privacidad. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Bueno, yo nada más quiero agregar a lo que nos expuso la regidora Luz del Carmen. Me parece excelente que se esté reglamentando la ayuda a estas instituciones. Una labor excelente. Y yo solamente agregaría e insistiría, porque ya lo había comentado en la comisión, que se agregue al reglamento de operaciones que todo aquel grupo, porque es un grupo, si no está constituido, es solamente un grupo, esté constituido legalmente, esté bajo un acta constitutiva, con excepción de un grupo que yo no conocía y me hicieron saber que trabaja con la salud en varias rancherías y comunidades. Bueno, ahí sería muy difícil que se constituyeran. Pero fuera de ese grupo que ayuda tanto, todos los demás, sobre todo los de la cabecera municipal y hasta de las delegaciones, yo digo que deben de estar constituidos, porque es un soporte legal, y es una manera de reglamentarlos y de pedirles una rendición de cuentas más exacta y más transparente. Yo sugiero eso para que sea más viable, sea más productiva esta ayuda que el ayuntamiento pone a disposición de todas estas personas. Quiero agregar, se podría revisar en la comisión de cada grupo, cada institución, de forma personal, para ver todos los datos a que se dedican, toda la información, y también se tiene la propuesta de darles una capacitación para que si ahorita no lo están como un grupo consolidado de AC, lo puedan lograr. Y también seguiremos capacitando para que ellos también bajen recursos. O sea, esa es otra de las funciones que tenemos, capacitarlos para que ellos mismos, acompañarlos, primero darles la capacitación y el acompañamiento legal y de gestión para que puedan bajar recursos. Ese es otro punto muy importante, que si se constituyen, tienen la oportunidad de bajar sus propios recursos en los diferentes programas. Sí, porque lo que viene como algo ya de gobierno es que no se dé tanto apoyo a instituciones, sino que se formen cooperativas. Pero en este momento, para que no se queden sin la asistencia y las personas no salgan perdiendo a las que son beneficiadas, se tomó la decisión de apoyar ahorita como se estaba apoyando y nosotros trabajar ya en la comisión para dar capacitación, dar acompañamiento y que lleguen a ese punto, ¿verdad? Que ellas puedan tener sus recursos. Pero está muy bien, regidora, lo que usted dice. Ahorita en el otro punto, un poquito más le explico. Muchas gracias. Bueno, creo que estuvimos en la tarde revisando todas las instituciones y creo que todas son AC, excepto la de las señoras de la salud y teníamos dudas de los de la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que esa era esa y la del Grupo Amigos de Tepatitlán. Esas no sé si desconozco en realidad, si estén constituidas, pero sí tenemos el conocimiento de que estas trabajan, prestan su servicio a la comunidad. O sea, que sí trabajan aquí y que sí necesitan el apoyo. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Pero antes, para eso, yo apoyo la noción de Carmelita en exigirles a cada asociación que se les está ayudando, ver de verdad en qué están gastando el dinero. Porque pareciera que fuera un dinero a fondo perdido y cuando sí tienen de verdad que rendir cuentas de… y nunca se ha hecho que yo tenga conocimiento. Yo fui seis años regidora de esta comisión y nunca se nos rindió. Por ahí dos, tres asociaciones, si nos… Cruz Roja, con Don Juan, bomberos, sí nos dan… rinden cuentas, pero la mayoría no. Entonces, yo creo que sí. No sé si dentro de los lineamientos que se pusieron está eso, exigir las cuentas. Y otra cosa, o sea, como apenas se aprobó y esto es para poderme presentar con todas las asociaciones, que ya tendremos la entrevista y ya estaremos en el lugar donde ellas laboran para verificar todo e ir muy de la mano. Esa es una de las peticiones que yo hice cuando se me invitó, coordinar esto. Entonces, para mí es muy importante esta labor. ¿La rendición de cuentas? Es que hay una pregunta en la base, en la ficha técnica y ahí viene, este… ¿a qué se van a dedicar? Sí, por eso, para poderles exigir que te rindan cuentas, deberían estar en las reglas de operación. Entonces, sí sería importante que en líneas de operación tengas ese punto para que puedan exigir, al darles, exigirles la rendición de cuentas. Si no, no, aunque venga en otra hoja, pero en las líneas de operación. ¿Se le agrega los gastos a los que están rindiendo su labor? ¿En qué se está gastando lo que se está apoyando? Sí. Y de esa manera se va a ver si en realidad tiene la necesidad de ese recurso. Claro. El que le va a dar flojera es porque no lo tiene al día y no lo está haciendo. El que sí lo gasta, hasta dice, sí, ¿qué más te pongo? Sí. Te va a pedir más porque le hace falta. Bueno, entonces, les pido, levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro que se anexa al presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso W. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Asistencia Social donde solicita primero se autoriza a otorgar un apoyo económico retroactivo al primero de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019 a las siguientes instituciones. Maestras Pías, un apoyo mensual de 15 mil. Hogar Ana María Casillas, 5 mil. Internado Juan Escutia, hace 5 mil. Espacio Grato para la Tercera Edad, hace 20 mil. Cruz Roja, Tepatitlán, 15 mil. Cruz Roja, San José de Gracia, 3 mil 500. Cruz Roja, Capilla de Guadalupe, 3 mil 500. Cruz Roja, Pegueros, 3 mil 500. Solamente estoy diciendo el apoyo mensual. Patronato de Bomberos, 19 mil 500. Auxiliares de la Salud, 15 mil 200. Luz y Amor, Latiendo con el mismo Corazón, 10 mil. Deseos del Corazón, Apoyando el Autismo, 6 mil 500. Centro Ocupacional Especial, 3 mil. Juntos Compartiendo Sonrisas, 3 mil. Banco de Alimentos, Tepa, 5 mil. Salud Integral de los Altos, AC, 4 mil. Centro de Recuperación para Adicción, Trinita, AC, 4 mil. ASPAC, 2 mil. Dispensario San Pedro Apóstol, 1 mil 500. Procuraduría Social, Tepatitlán, 2 mil 500. Comisión Nacional de Emergencia, 1 mil. Compartir Hermanos, AC, 5 mil. Tepatitlán Empezando a Vivir, AC, 2 mil. Centro de Desarrollo para Jóvenes, Señor de la Misericordia, 7 mil 500. Centro de Integración para Jóvenes, Antes que, AC, 2 mil. Perdón, dice Extensión Menores de Edad de 10 a 17 años, 2 mil pesos. Centro de Integración para Jóvenes, Antes que, AC, 2 mil pesos. Grupo Amigos de Tepatitlán, 1 mil 500. Sala de Velación, Misión San Francisco, Javier, 2 mil. Y Centro de Atención Múltiple, Aurora, Luéganos del Río, 3 mil. Segundo, dichas cantidades se tomarán del presupuesto de egresos 2019 del proyecto 81, Municipio Solidario de las Necesidades Sociales, partida 445, varias ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Es cuanto. Adelante nuevamente, regidora Luz del Carmen. Nomás quiero hacerles una petición, ya no se oye, bueno. Una petición de que vamos a, de esta lista, el CAM nos solicita más que la cooperación, nos solicita diésel. Entonces, de esta lista vamos a quitar al CAM, si ustedes están de acuerdo. Porque ellos nos solicitan más bien diésel y son 45 litros por semana para el uso del camión. ¿Mande? ¿Sí sacaron la cuenta ya para decir? Sí, es un poquito más. 3 mil 976, pero se requiere de otra partida. Ya sabemos que son niños con necesidades especiales, que se requiere de un camioncito para que sean llevados a su lugar de, al centro de Aurora y después a su casa. Entonces, sí es un poquito más, pero yo creo que vale la pena, porque es algo muy importante. Entonces, aquí lo que yo estoy solicitando es retirar de la lista que leyó la secretaria la cantidad de 3 mil pesos, no se le va a dar de este presupuesto, pero sí se le va a dar el apoyo, que son los 45 litros de diésel. Yo creo que es más conveniente, porque es una necesidad. Igual cuando hicimos la petición o estuvimos insistiendo, yo lo tuve a bien, porque en el caso del CAM, pues no se transportan durante todo el año lectivo, porque en el periodo vacacional, yo dije, bueno, va a ser un reajuste en el caso de los 3 mil 900 que ellos gastan mensualmente de diésel, entonces yo dije, se va a compensar, porque se había programado para los 12 meses, pero prácticamente quedaría el apoyo del diésel que ellos necesitan durante el periodo que ellos se trasladan, porque aparte es nada más de lunes a viernes y en el caso del mes de julio y agosto, que son el periodo vacacionales, ahorita en Semana Santa y en diciembre. Exactamente, entonces yo creo que con ese presupuesto les va a alcanzar para el apoyo que se requiere. ¿Tendremos que ver el apoyo del diésel? ¿No puede entrar aquí? No, 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 esa parte, esa parte. No, esto queda claro de que yo lo único que estoy pidiendo es de que de la lista se retire el apoyo de 3 mil pesos, punto. Y ya está el apoyo evaluado para dárselo en litros de diésel, pero de otra partida. Dora, pero es que ese punto no está expuesto en esta petición y no podemos hacerlo, sino que ya más adelante lo podremos tomar ese punto, más adelante. Sí. Ya lo tendría también que ver dentro de la comisión para que se haga el dictamen. Bueno. Entonces, Carmelita, adelante. Gracias, presidente. Bueno, yo nada más hacer una recomendación. Creo que la lista ya estaba hecha cuando, el día de hoy, y no se retiró, pero que se haga público, que se retira el apoyo designado a dispensario San Pedro Apóstol, ya que no existe ya el dispensario. Entonces, de la misma manera, entonces ya tenemos un ahorro. Ya la regidora, presidente de la comisión lo asignará, lo podrá, no sé, lo podrá reasignar a otra ayuda. Bueno, aquí hay una situación. Todavía llegó la solicitud en febrero. Se va a ver ese caso. Si ya no está solicitándolo, se le retira. Bueno, es que yo fui al lugar y está cerrado. Sí, usted me lo había comentado, pero yo, por respeto a la solicitud que nos hicieron, quiero verificarlo. Cuando no hay la solicitud, entonces ya no se da el apoyo. No, pero… No, o sea… Eso sí tendríamos que ver si no existe ya la asociación civil, no podemos darle el apoyo, pero sí la entiendo. Por respeto a la petición, queda incluido, pero en el momento en que tengamos conocimiento que no existe la asociación, se da de baja. Eso es lo que yo consideré más loable, porque si todavía, digamos, existiera, es más difícil pedirlo. No, a lo mejor que estén funcionando en otro domicilio, no tengamos conocimiento. No, pregunté por teléfono y me dijeron que por el momento ya no funciona. Bueno, se cerró. Ya una vez teniendo el conocimiento, lo damos por baja. Ok. Entonces, les pido, levanten sus manos, si están a favor, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar un apoyo económico retroactivo al 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2019 a las instituciones descritas en el dictamen anexo, menos al centro de atención múltiple Aurora Luevano, y estaría en consideración el dispensario del San Pedro Apóstol. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita, se autorice a modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 078-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 2018, eliminando particularmente la coordinación de archivo histórico perteneciente a la Dirección de Arte y Cultura. Es cuanto. El regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Bien, pues, esta modificación del acuerdo consta de lo siguiente. En el organigrama que se aprobó en el acuerdo de Ayuntamiento que ya mencionaba la secretaria general, existen dos coordinaciones que son prácticamente con la misma función. Una es la coordinación de archivo histórico, que en el organigrama se encuentra en la Dirección de Cultura, de Arte y Cultura, y la otra es coordinación del archivo municipal e histórico, que se encuentra dentro del organigrama, dependiendo de la secretaria general. Entonces, la modificación sería que se elimine de la Dirección de Arte y Cultura la coordinación de archivo histórico. Estoy hablando del lugar, más no de quien cubre ese puesto, ese servicio, ya que pasaría la coordinación de archivo municipal. No se elimina el personal, solamente la coordinación. Esa sería la modificación del acuerdo de Ayuntamiento. Con permiso. Lo comentamos en la Comisión de Administración, que efectivamente se va a eliminar la coordinación y quedamos en que no sé qué nombramiento se va a hacer. Y quedamos con el oficial mayor en que se iría a buscar un nuevo nombramiento y saber qué es lo que va a hacer esta persona en lo que se le asigna una tarea. Entonces, yo creo que en la próxima reunión de administración, ahí se van a ver los pormenores para saber de qué manera va a seguir elaborando su trabajo esta persona. Por lo pronto se integra al archivo municipal. Ah, excelente. Gracias. Les pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 078-2018-2021 aprobado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 2018, eliminando particularmente la coordinación de archivo histórico perteneciente a la Dirección de Arte y Cultura. Le solicito al Secretario General de Lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo particular el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios. Le pido al licenciado Alfredo de Jesús, tenga el uso de la voz. Gracias. Otra vez de nueva cuenta. Bueno, tiene en sus manos ya el dictamen. Ya lo habíamos aprobado en lo general. Me voy a tratar de relatar algunos momentos de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza para, bueno, 2018-2033. Acordémonos que iniciamos con el proceso de establecer algunos reglamentos de planeación del Consejo Ciudadano, se acuerdan al principio de la Administración, para ir como reglamentando el camino, porque nos da la Ley de Planeación, nos daba seis meses, o nos da, o es una obligación a los municipios de que tengan actualizado su Plan de Desarrollo Municipal. Y, bueno, iniciamos con esa parte, se inició el plan posiblemente en noviembre, principios de noviembre, se empezaron a hacer las mesas de consulta para actualizar el plan. Y hay, o sea, el resultado, lo que consiste este Plan de Desarrollo Municipal de 15 años, son seis ejes transversales, es economía y prosperidad, sustentabilidad, inclusión social, ciudad digital, seguridad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, y el otro es ATLAS, los tres de riesgo. Y en cada eje transversal, es decir, que incide uno con otro, hay 23 programas sectoriales, que, por ejemplo, en sustentabilidad, está medio ambiente, está agua, está movilidad, está desarrollo territorial, y cada, digamos, cada programa sectorial, pues tiene también otra información, que es prácticamente, por ejemplo, el tema del agua, que empieza con un tema metodológico, jurídico, la vinculación con otros programas sectoriales, tiene que ver también con la problemática actual del municipio y sus delegaciones, pero también tiene que ver con cómo le vamos a hacer para resolver esos problemas, políticas públicas, y así, cada programa sectorial, o cada eje, tiene todo un desarrollo, tiene toda una participación ciudadana muy importante, porque se realizaron muchos ejes, muchas mesas, perdón, intervinieron muchos expertos que se ven incrustados en la propuesta, ya en lo particular, insisto, ya se aprobó de la manera general, y en esa parte también hubo, por ejemplo, algunos planteamientos muy importantes, que obviamente se van incrustados, por ejemplo, que se designe un coordinador, esto ya lo último, de cada eje transversal, que le dé seguimiento, y monitoree el avance del cumplimiento, este, el Consejo Ciudadano, es el autor. Otra propuesta que puede ser también, y que nos llegaron, es por ejemplo, en Capilla de Hualupe, del iniciado Hugo Moisés Orozco Barba, donde también, del ramal del acueducto, lleve a cabo, o sea, del agua de Tepatitlán, también pueda contar con desvíos suficientes para la comunidad de Capilla de Hualupe, es decir, se tomó en cuenta las delegaciones, para que todas las necesidades, y cómo vamos a resolver el problema, ya están, diríamos, en estos 15 años, ya planteados, entre la problemática, y cómo lo vamos a resolver, la política pública, y todas las personas que intervinieron. Digo, a manera de ejemplo, hay muchísimas personas que participaron en esto, y por fin ya, bueno, digo por fin, porque es un trabajo no muy fácil, es muy metodológico, es muy a conciencia, es también que este instrumento de planeación no sirva al ayuntamiento, al municipio, que no nada más es cumplir por cumplir, me parece que los procedimientos estuvieron adecuados, las mesas, la participación, darle voz, porque se fue a todas las delegaciones de las comunidades, para saber las necesidades, y lo tenemos ya cristalizado en este documento, en este instrumento de planeación, y bueno, lo ponemos a consideración, está a consulta en la página de internet, es público, y bueno, creo que está escuchado todas las voces del municipio, es cuanto. ¿Alguien tiene el uso de la voz? Adelante. Yo nada más le quiero decir al director del INPLAN, que este plan de desarrollo va a ser el más largo de toda la historia, es el más largo de toda la historia, desde el año 201 al 2033. Bien, nos acaban de llegar, obviamente más peticiones a los regidores, creo que los tienen ustedes ya, se los entregaron, no, todos más a mí, a todos. Ah, se los están entregando apenas. Bien, este viene a complementar ya un todo el ejercicio, no se quiso dejar afuera a nadie propuestas muy adecuadas, hay propuestas innovadoras, y este documento que nos están entregando, viene a cerrar ya, todavía no lo aprobamos, viene a cerrar ya y a reforzar este ejercicio, lo comento rápidamente, viene propuestas del Consejo Ciudadano, donde decimos que de los seis ejes transversales, que de repente haya un representante o un jefe de gabinete o un coordinador de cada eje, en Capilla de Guadalupe, insistía, de Hugo Moisés Orozco Barba, es un joven abogado muy echado para adelante, es muy interesante sus propuestas, que también ve por el lado de Capilla del Agua, de asistirlo, además de otros temas también, de Capilla de Guadalupe, que lo presenta, ve también, el autor es, bueno, hay una propuesta de solicitar el rescate y gestión del suceso histórico de la Guerra Cristera, donde varios participaron, hay propuestas como, propuestas de un vecino, por ejemplo, del terreno de Mirandilla, necesita un camino de asfalto, dos carriles, tiene que ver con obra pública, también tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con Atlas de Riesgo, es decir, propuestas tales como Luz del Carmen, nuestra regidora, que está en la Comisión de Mercados, donde presenta un programa de acciones de mejora del mercado municipal, en la Cabeza de Tepatilán, donde se incluyen los siguientes aspectos, seguridad bajo riesgo, salubridad, ecología, turismo, administración interna, y así, es decir, hubo cientos de peticiones, cientos de acciones que se pueden contrarrestar, que se pueden hacer, cientos de problemáticas también, y este instrumento de planeación nos va a ayudar a saber el camino y el rumbo de esta administración pública. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto, con las propuestas que, los anexos que se leyeron al final. Sí, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en la particular el Plan Municipal de Desarrollo de Gobernanza 2018-2033 del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios, junto con las adecuaciones que nos acaba de leer el síndico. Les solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, primero, se apruebe la conformación de la Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño UTED, conforme a lo dispuesto en el capítulo 4º, artículo 27 del Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Ciudadana Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control municipal. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos. Ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación. Ciudadana Ana Paola Arias Varela, titular de la Unidad de Transparencia. Segundo, se apruebe el plan de trabajo de la Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño UTED, de conformidad a lo establecido en el capítulo 4º, artículos 28 y 29 del Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación de Desempeño en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor. Ay, disculpen. El físico tiene que ser la voz. Bien, de todo lo platicado en el punto anterior, de lo que se va a hacer, la problemática, el seguimiento, la justificación de cada tema, la propuesta es también, pues además de que si está hasta aprobado, tenemos que medir, ¿no? Tenemos que evaluar si el camino donde vamos es, estamos caminando y estamos haciendo bien las cosas. Y es por eso que está proponiendo que ya se integre esta Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, donde ellos van a evaluar todo lo que ya está plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal y van a darle seguimiento puntual a las dependencias, ¿no?, que están involucradas en todos los temas para mediante… lo manejan con un cronograma de trabajo que está muy extenso y está muy completo y obviamente eso nos va a dar resultado, pues de estar más puntuales en el trabajo y estar muy alineados al Plan de Desarrollo Municipal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, doctor. Pues nada más abundar sobre el asunto y la importancia que tiene el medir, el evaluar las actividades que realizan las personas de un gobierno municipal. Comentar, como lo comenté, pues en la reunión que tuvimos a Bienestar y que el licenciado Felipe nos hizo una amplia exposición, comentar que ese tipo de actividad de evaluar lo hacemos desde hace mucho tiempo, que es inherente a la persona humana desde el punto de vista de su inteligencia y que siempre hemos tratado de buscar que las cosas se hagan mejor en todo sentido, de repente a lo mejor desde un punto de vista muy subjetivo. Este tipo de plan es muy interesante porque se va a medir objetivamente y se van a aplicar indicadores ya estandarizados en varios puntos. Pero yo lo que quería recalcar es la importancia, pues, de la evaluación, que no se tome como una especie de juicio o de juzgar. No es nada contra nadie, es más bien de qué manera podemos nosotros hacer lo posible para que este ayuntamiento conserve su rumbo y que alcance también sus metas. Yo comentaba en esa sesión que es interesante el que se tomen en cuenta y que se apliquen, que no queden nada más de acuerdo, porque una vez que se evalúe se tienen que tomar decisiones. Y lo comentamos porque se tienen que hacer evaluaciones completas, evaluaciones, por ejemplo, de indicadores de estructura, de indicadores de resultados, de indicadores de normatividad, de procedimientos, de procesos. Y todo eso nos viene dando a nosotros también la pauta para saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo comentaba también que era importante que se hiciera también un procedimiento de información a las dependencias y que se les dotara de los recursos necesarios para que realicen sus actividades. Yo ponía, por ejemplo, que decía, de repente en el ayuntamiento desde hace cuatro años se realizan esterilizaciones de mascotas porque el tema fue ecología. Dije, pero, por ejemplo, en enero, en enero no se esterilizó ninguna mascota. En febrero se esterilizaron a más de 17. Y cuando uno conoce de los indicadores, por ejemplo, un equipo de dos personas, como lo que tenemos nosotros en el ayuntamiento, pues tienen que trabajar, más o menos se les pide por normatividad que en ocho horas realicen 12 cirugías que las pueden hacer con la mano en la cintura. Les comento porque dos personas pueden realizar inclusive hasta 16 cirugías por día porque ya lo hemos contabilizado y lo han realizado. Entonces, en febrero nada más se tuvieron 17 cirugías en todo el mes. Es interesante también que como ayuntamiento seamos responsables. Estas personas no van a poder trabajar si no tienen insumos. Tienen más de cinco meses sin insumos. No tienen medicamentos para hacer el trabajo de esterilización. No tienen los recursos adecuados ni suturas, por ejemplo, no tienen gasas. Entonces, que el ayuntamiento sea consciente si les va a evaluar que tiene que dar las herramientas necesarias para que puedan trabajar para hacerlo más justo y en ese sentido. Y es importante una vez que tengan todo lo necesario, desde el punto de vista estructural, que se preocupen porque tengan normatividad, que se preocupen porque tengan un lugar adecuado. Por ejemplo, cómo decirles que hagan un proceso quirúrgico si el lugar donde hacen las esterilizaciones, que es un procedimiento quirúrgico, no es el adecuado. Hay que adecuar. No cuesta mucho dinero, pero sí es importante hacerlo. Hay muchos problemas sentidos en la población. Yo nada más abarco uno, que de repente están olvidados y están detenidos porque no se les ha dado una parte muy pequeña que es bien importante y fundamental el desempeño. Entonces, no sería justo de repente que a estas personas se les juzgue o se les evalúe o se les califique desde un punto de vista cuando no tienen los elementos para realizarlo. Pero también una vez que se haga este trabajo, es decir, oye, ¿qué te hace falta para que trabajes? Nosotros también comentarles que requieren, si les vamos a pedir resultados, que requieren también guías de trabajo, porque todo esto, y está muy estudiado tanto Don Avedian como Pavón Lazo, desde hace 60 años, y están bien estudiados qué es lo que se requiere. Nada más es cuestión de enseñarles dónde está el camino, darles herramientas para que lo hagan y luego exigirles resultados. Yo sí pediría también, como lo comentamos en esa reunión, que una vez que se tengan resultados, se tomen decisiones, porque no se puede estar caminando de repente y de repente estar señalando lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Si siguen, por ejemplo, de repente la improductividad o el no trabajo adecuado, es decir, ah, bueno, está bien que sigan de repente y que nada más hagan tanto trabajo, dos, tres cirugías, dos, tres consultas, dos, tres acciones, y que siguen el problema de una forma sin manejar. Yo le decía al licenciado Felipe que se me hace muy importante y que aplaudí este tipo de acciones, que de repente oficialmente ningún ayuntamiento los había tomado, que sí lo realizan de manera extraoficial, porque todos lo hacemos. Siempre tratamos de aprender de las cosas y de los errores para tratar de enmendar las cosas y corregirlas, pero que sí sería de repente el colmo, el que teniendo las evidencias, el que teniendo los resultados, siguiera la situación de la misma forma como la encontramos. Es todo. Yo creo que eso es muy importante porque si queremos exigir, debemos de dar. Entonces, no podemos exigir lo que de verdad el empleado no tiene. Entonces, el que es buen juez por su casa empieza. Entonces, tendríamos que empezar nosotros por adecuar las instalaciones, los lugares, para poder exigirle al empleado que dé resultados. De hecho, en la junta que tuvimos con el licenciado Felipe, sí comentó él que precisamente algunos de los directores o jefes sí iban a modificar el plan de trabajo para que fueran cosas alcanzables, sino que no tendría caso de que hicieran un plan de trabajo el más. Yo creo que también previendo este tipo de situaciones que a veces no cuentan con el material o situaciones a esa. Entonces, yo creo que en eso, ya en la elaboración del nuevo plan de trabajo, me imagino que también tienen que prever ese tipo de situaciones. Gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Entonces, les pido levanten su mano si están en favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la conformación de la unidad técnica de evaluación y desempeño UTED conforme a lo establecido en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al punto 6. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte del síndico municipal, el ciudadano Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 27.254, diagonal 62, diagonal 19, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforma la denominación del capítulo primero, del título segundo, y se reforma el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. Es cuanto. Adelante, síndico. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Presidente, en la legislatura pasada se elaboró una ley de participación ciudadana en el Estado de Jalisco, pero no se modificó así, a su vez, en la Constitución del Estado de Jalisco, la Constitución, y ahora la propuesta es, bueno, los diputados tuvieron a bien, por mayoría calificada, el artículo 217 incorpora algunas figuras que ya lo contempla la ley estatal, y que también la tenemos contemplada en nuestro reglamento municipal. Figuras como comparecencia pública, proyecto social, asamblea ciudadana, colaboración ciudadana, planeación participativa, las ratificaciones de mandato, que si no es cierto, están en la ley estatal de participación ciudadana, están en nuestro reglamento municipal, pero no estaban en la Constitución del Estado de Jalisco. A su vez, también crean el Consejo Ciudadano, que es el que propone estos instrumentos de participación, pero quien va a realizarlos, a ejercerlos, es el IEPC, obviamente también establece el gobierno abierto, Congreso abierto, el tema de la justicia abierta, insisto, son instrumentos de participación, con la cual la ciudadanía, es para motivar, y para que emplee estos, y use estos instrumentos, hay algunos instrumentos de participación, que le bajó las firmas, por ejemplo, en el plebiscito, en el referéndum, que te pedía, a veces, el 2% de la población, del electoral, ahora ya bajan las firmas, y pues eso hace más noble y alcanzable, algún tema, que el ciudadano pueda empujar, el hecho de que un ciudadano, o algunos ciudadanos puedan, algún reglamento municipal, lo puedan crear, o bien, puedan modificar algunos artículos, ellos mismos, y no necesariamente el gobierno municipal, o los diputados, el hecho de que un presidente municipal, un regidor, un diputado, perdón, un diputado, un gobernador, pueda someterse a una ratificación de mandato, ya está bien estipulado, para que después, no se vaya a pensar, que es un tema, político, el asunto ya está bien registrado, cuánto debe de ejercerse, cada instrumento de participación, entonces, en sí es lo que, consiste este artículo, y bueno, este ya está aprobado en la, insisto, en el Congreso, lo mandan a todos los municipios, y la mayoría más, uno, ya hace como, la modificación plena, entonces, Tepatitlán, en este momento, tomamos la decisión, si lo aprobamos o no. Entonces, les pido levanten sus manos, si están a favor, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba el decreto número, 27.254, diagonal, 61, diagonal 18, aprobada por el H. Congreso del Estado de Jalisco, en los términos del documento anexo. Le solicito al secretario general de lectura, el siguiente punto, que corresponde a varios, uno. No, es primero el punto número 7. No, el 7. Ah, es cierto. A ver, si a mí me falta ese, bueno, entonces, el siguiente punto, el punto 7. punto número 7. Solicito por parte de la Presidenta Municipal, para lo siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, primer párrafo de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se solicita, se autorice la ausencia de la licenciada Marilena de Anda Gutiérrez, Presidenta Municipal, por un periodo de cinco días hábiles, que serían el 8, 9, 10, 11 y 12 de abril del presente año, días que se tomarán a cuenta de vacaciones. Segundo, se procede a dar cumplimiento al Acuerdo de Ayuntamiento Número 010, y un 2018 diagonal 2021, aprobado en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha, primero de octubre de mil, perdón, de 2018, en donde se autorizó al regidor Luis Arturo Casillas Peña, que sea quien supla en caso de falta temporal hasta dos meses, conforme a lo que marca la ley. Es cuanto. Bueno, yo creo que, muchas gracias, no ocupa más explicación, solicito el permiso de ausentarme la semana entrante de a partir de lunes a viernes, si lo toman a bien. Y aquí el regidor Luis Arturo, pues será, no, ahí no sé qué es encargado del despacho, quedará al frente. Vámonos. Les doy un ojito a cada quien. Les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la ausencia del presidente municipal de conformidad a los anexos, al presente solicitud. Ahora sí, le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde a varios uno. Sí, con su permiso. El punto número uno de los varios es, solicito por parte de la ciudadana Marilena de Andá Gutiérrez, presidente municipal y presidente de la Comisión de Administración y Gobernación. Dice desciende y patrimonio, pero no es desciende y patrimonio. Primero, en virtud de aumento y carga de trabajo por la realización de la Feria Tepa Abril 2019, que se llevará a cabo del 20 de abril al 5 de mayo del año en curso, se autoriza a efectuar una compensación de hasta una quincena extra como máximo al personal operativo, excluyendo a los directores, jefes y coordinadores de las dependencias que a continuación se mencionan. Serían 228 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aproximadamente, 29 elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos aproximadamente, 15 elementos de la Coordinación de Bomberos también aproximadamente, 14 colaboradores de la Coordinación de Inspección a Reglamentos aproximadamente, 16 colaboradores de la Jefatura de Alombrado Público aproximadamente, 7 colaboradores de la Jefatura de Comunicación Social e Informática aproximadamente. Segundo, el pago de una compensación de hasta una quincena extra será al personal operativo de las dependencias antes mencionadas que laboren durante la Feria Tepa Abril 2019, previa autorización del listado que presente al ciudadano Salvador Mora López Oficial Mayor Administrativo. Tercero, se autorice pagar como horas extras el tiempo que registren después de su horario laboral, 7 colaboradores pertenecientes a la Jefatura de Ingresos mismos que se estarán rotando durante la Feria antes mencionada. Cuarto, asimismo, se autorice al área de Oficial Mayor Administrativa para que realicen la contratación del personal operativo supernumerario, así como el pago correspondiente para las siguientes dependencias, 6 personas para la Coordinación de Inspección a Reglamentos durante el mes, que sería del 15 de abril al 15 de mayo del año en curso, y 23 personas para la Coordinación de Limpia Barrenderas dentro del marco de la Feria Tepa Abril, que sería del 20 de abril al 5 de mayo del presente año. Bueno, esta solicitud no la está haciendo el oficial mayor a consecuencia de todo lo que se viene en la Feria, y hubo una reunión en el Comité de Feria donde se habló con cada uno de los directores que están, que intervienen en este comité, y estaban hablando de sus necesidades que tienen dentro de la Feria. O sea, hasta ahorita se está haciendo lo mismo que otros años, no sé si también en seguridad pública sean los mismos elementos o sea un poco más de aumento. Ahorita son 228 elementos, bueno, ya lo vamos a repetir, pero por ejemplo, los elementos de barredoras serían personal extra, no es personal aquí del ayuntamiento. Serían supernumerarios. Entonces, no sé si están de acuerdo. Sí, claro. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en virtud del aumento y carga de trabajo por la realización de la Feria Tepa Abril 2019, efectuar una compensación de hasta una quincena extra como máximo al personal operativo, excluyendo a los directores, jefes y coordinadores de las dependencias que se mencionan en el dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos del mismo. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde a varios dos. Sí, con su permiso. Este punto número dos es una solicitud por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, quien presenta el dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas Colegiada con Cultura, donde solicita, primero, se autoriza la celebración del convenio de talleres artísticos 2019 con la Secretaría de Cultura Jalisco, con la finalidad de recibir subsidio en el presente año para dichos talleres. Segundo, de igual manera se autoriza a aportar por parte de este municipio la cantidad de hasta 126 mil 558.77 pesos, monto que será erogado del presupuesto de egresos 2019 dentro del proyecto 90 talleres culturales, partida de 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Cabe señalar que la Secretaría de Cultura Jalisco aportará una cantidad de 136 mil 737.23, dando un total de 263 mil 296 pesos. Tercero, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Carmelita, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues yo tomo este punto barrio en nombre del regidor, Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de la… Comisión de Cultura. De Cultura. Y él nos va a explicar los beneficios que tiene hacer este convenio. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muchas gracias a la regidora Carmelita por el apoyo en este punto, que como antecedente les comento que el oficio de parte del Estado nos llega el día 3 de abril. Entonces, muchas veces este tipo de solicitudes las tenemos que atender de manera inmediata, si no se nos van de las manos un recurso que obviamente beneficia muchísimo a la ciudadanía de nuestro municipio. Este recurso que vamos a recibir se va a unir a la parte proporcional que vamos a dar al municipio, que son 126.558.77. Aquí, como ustedes lo observaron, viene de qué partida y de qué proyecto, y va a dar un total de 263.296. La parte proporcional del Estado es de 136.737.23. Pero lo importante es saber en qué lo vamos a destinar, y aquí lo tenemos en el oficio que recibimos de parte del jefe de Arte y Cultura, que es para cubrir los costos de los talleres de telar en Casa del Artesano de Tepatitlán y Delegaciones de Mezcala, Dibujo y Pintura en la Casa de la Cultura, en la Colonia de las Aguilillas, en la Colonia San Gabriel, en la Delegación de Capilla y de Milpillas y San José de Gracia, y Fundamentos Musicales en las Colonias, las Aguilillas y Adobes. Entonces, pues vamos a dar un gran proyecto de arte a los ciudadanos con este fondo que vamos a recibir del Estado, si tenemos a bien aprobarlo. Les pido levanten sus manos y estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del Convenio de Talleres Artísticos 2019 con la Secretaría de Cultura Jalisco, con la finalidad de recibir subsidios en el presente año para dichos talleres. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Les solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde a varios tres. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte del Regidor José Antonio Ibecerra González, mediante el cual solicita asunto relacionado con la puntualidad a las sesiones de comisión ordinarias y extraordinarias de este Ayuntamiento. ¿Es cuánto? Adelante, Regidor Toño. Sí, gracias. Sí, yo creo que a veces los que llegamos temprano y se nos pasa la hora, se nos complica, queremos hacer otras cosas y la verdad, tenemos que esperar la comisión, se nos encima otra comisión y otra. Yo creo que a todos nos pasa. Yo lo único que quisiera, pues que sí nos pusiéramos de acuerdo y que hubiera puntualidad. Yo a usted la entiendo porque usted tiene demasiadas cosas que hacer, presidente, pero nosotros, los que llevamos la comisión, pues por eso citamos a una hora, porque creemos que esa hora es la indicada. Y a veces se nos pasa y los que vienen de fuera, la verdad, los que vienen de fuera, San José de Gracia, Capilla, Guadalupe, también le batallan y están aquí todo el día y dicen, ya mejor no me voy porque ya se me pasó la hora. Entonces yo creo que sí es un poquito de respeto entre nosotros mismos que, si no llegó, pues no llegó, no hay que esperarlo. Si no llegó es porque no va a venir. Yo creo que sería bueno eso, es lo único que yo pido, puntualidad. La verdad, ya que yo de verdad que el mismo regidor Luis Arturo lo sabe, que si no voy a ir, no voy, pero no me esperan. Y la verdad, sí, sí incomoda a veces, hasta una hora, hora y media, hemos esperado de una comisión. Es lo único que es bueno para todos. Yo creo que me animé a decirlo yo, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Adelante, regidora Conchita. Sí, nada más, sí aclarar que la verdad la presidenta siempre está puntual y está esperando nada más que haya corum y que no es de ella. O sea, sí hay que aclarar porque a veces somos nosotros, pero ella siempre está puntual. Si dice a las ocho de la mañana, sí está a las ocho de la mañana y está esperando que haya corum. Y a veces, bueno, no se sale de la oficina porque hay más cosas que hacer. Pero sí, digo, no es por otra cosa, pero sí aclarar, porque como sale al aire, se puede prestar a que sean todos. Y creo que ahí sí no son todos. No, y lo dije, y lo dije, ahora sí que sacándola de todos, ¿verdad? Pero nada más el que cita comisión. Muchas gracias. Eso fue lo que yo digo. Yo creo que aquí está, es el momento de que nos comprometamos de verdad todos, porque ahí no podemos sacar un acuerdo, porque pues no puede ser. Pero un compromiso real de todos los aquí presentes, yo creo que sí podría ser tan sencillo, de que si vamos a… Muchas veces, por ejemplo, Conchis que habla, voy tarde, pero voy… Betty también, la mayoría lo dice. O digan, abren, ¿saben qué? No voy a ir. Entonces ya es más fácil no estarlos esperando. Si hay quórum, se lleva a cabo, y si no, pues se da, se desciende de esa comisión. Avisar, por lo menos que… Mínimo avisar. Que no se pueda, no tenga que llegar. Se supone, la verdad es lo único. De acuerdo. Entonces le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto, que corresponde a varios cuatro. Sí, con su permiso. Esa es una solicitud por parte del regidor Demetrio Tejeda Melano, de la fracción del Partido de Acción Nacional, donde solicita que solicite la fracción del Partido de Acción Nacional para que se haga un análisis del funcionamiento de las comisiones edilicias hasta la fecha. Es cuanto. Adelanto, doctor. Tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sin ponernos de acuerdo en ese sentido, la verdad es que yo estuve reflexionando sobre lo que es la ley de gobierno municipal, lo que nos atalla a nosotros, y en su artículo 27 del capítulo 5, que es relativo a las comisiones, menciona puntualmente que los ayuntamientos, para poder estudiar, para poder vigilar y para poder atender los diversos asuntos de la población o los que les son turnados, se necesita sesionar en comisiones. Eso es algo que no es nada que digamos de hacerlo rápido. Se necesita estudiar, se necesita analizar y se necesita tomar decisiones que son muy complicadas también. Yo en lo particular he visto que es un caos este asunto, y lo comento ahorita, porque en varias comisiones, una de ellas nos tocó con Luis Arturo, que tenía cinco citas al mismo tiempo y salía una, salía de otra y se iba a otro lado. No es justo que pase eso, porque merecen respeto las funciones que nosotros tenemos. A mí me pasa lo mismo. Tampoco es justo que nosotros estemos programando como regidores una sesión cada media hora. No se puede. Apenas estamos esperando que lleguen los medios, que esté el área adecuada. Cuando ya se nos pasaron 15, 20 minutos y muchísimas de las veces las primeras comisiones que empiezan a sesionar empiezan tarde y ahí sigue el cúmulo, el cúmulo de tardanzas para todos. De tal forma que nos ha pasado en varias ocasiones que nos citan a las 11 y venimos sesionando a la 1, porque a las 11 está otra comisión, pero es la que tenía que sesionar mucho antes y es un caos. La verdad, no es tiempo ni es el momento en esa situación, porque la mayoría, el tiempo es un respeto, es un valor que tenemos que administrar todos. Y así como se ha hecho en las sesiones de ayuntamiento, las sesiones de comisión merecen también respeto. El problema también es que ya en ese tenor, a veces aunque no haya ninguna otra comisión antes, ya me tocó varias veces, nos citan a las 10 de la mañana y sucede que no hay coro, hay nada más uno o dos y nos esperamos hasta 15, 20 minutos. Y yo habitualmente ya tomé como política, digo, bueno, 15 minutos y no están. Hay muchas cosas que hacer. Mejor me voy y hago otras cosas más productivas que estarme sentado esperando de repente a ver si vienen o no vienen también. Entonces eso también merma mucho la calidad y el trabajo de nosotros como regidores y aparte dice mucho también, porque la puntualidad es un valor que tenemos que tener todos, eso es importante. He visto también que a veces en ocasiones nos citan, es el tercer punto, nos citan como el día de ayer, con una hora de anticipación a la reunión, pues no se vale, muchas andamos fuera, tenemos ya muchas cosas que hacer, tenemos programación, tenemos agendas que cumplir, y cuando te citan a las 12 para sesionar la una, pues es una falta de respeto muy grave también, ¿verdad? Si alguien no tiene otra ocupación, muchos sí tenemos muchas ocupaciones y también tenemos respeto por nuestros compromisos que tenemos. Yo por esa razón, otra de las obligaciones que tenemos es de normar, es el realizar nosotros un reglamento de las mismas comisiones y eso era mi punto, reglamentar las comisiones para que esto no siga pasando y de una forma u otra establecer de repente un tiempo, vamos, razonable, es decir, no hay que citar, aunque digan, nada más tenemos un punto, y así nos pasó muchas veces, es que yo la metí porque tengo un punto, yo le decía en el caso concreto con deportes, yo lo voto a favor, no hay ningún problema porque ya me lo platicaron, ya lo sé, pero no tengo el tiempo de repente esperar, después de 40 minutos, a ratito ya nos vamos y hasta molesto la verdad. No se trata de eso, porque estamos faltando respecto a nuestra labor que tenemos. Yo prefiero que de una manera u otra en la comisión de reglamentos se reglamente, se haga un ojito, dos, es decir, las comisiones sesionarán con estas características, serán las obligaciones de los miembros, uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos. Es de las pocas obligaciones que tienen los regidores. Entonces, hay que hacerlo. Asistir a las comisiones. Un proceso, exacto. Miren, decirles, doctor, que por ejemplo, las comisiones que presidió, Hacienda y Gobernación, aquí están, tenemos, sesionamos los miércoles, una, por ejemplo, la semana que está, una semana antes de la sesión de Cabildo, y ya está el día y el horario. Yo creo que así se debería de poner todos y ni se duplican las comisiones, porque también lo que pasa es que dejamos, tenemos el viernes anterior a la sesión que entregar todos los puntos. Entonces, como que entre miércoles y jueves queremos sesionar todos. ¿Por qué? Porque no hicimos nada en la semana, la mayoría, bueno, no todos. Pero sí, yo creo que sí tenemos suficientes días como para que cada, este, tomar el tiempo y sus puntos para sesionar. Y si nos llegaron el punto tarde, pues con perdón, pero va hasta la siguiente semana. Porque también nosotros, dejen de decirles, tenemos que educar a nuestros directores. Depende también del director, el que nos manda los puntos, es el que muchas veces hace la desidia. Pero si nosotros no estamos de la mano con el director, con nuestro director de la comisión, ¿qué puntos hay que...? Porque si no, a más tardar este día, ya no sesiono. Y al que le urgen son a los directores. Entonces, yo creo que sí tenemos que platicar nosotros con cada director de las comisiones y poner la fecha y hora. Adelante. Porque yo al menos la mía, la hemos puesto ya tres veces. Y se cancela, y se cancela, y se cancela, por una cosa y otra. Ustedes lo han visto, no me ha atacado. Entonces, sí, yo creo que a los directores es a los que les urge. Yo creo que aquí no sé si cabrá la posibilidad en el reglamento, como en el Congreso, que si en el segundo, en la segunda llamada, como es en la segunda cita, no vas, sesiona solo, y tú tus puntos los sacas. Pero eso no está todavía dentro del reglamento. Entonces, eso sí lo podríamos ver, que si en la tercera llamada nadie asistió, o no hay quórum, los que estén toman las decisiones. Pero eso se tiene que tomar el reglamento. Adelante. Pero la verdad, nuestra responsabilidad es venir y estar aquí. Claro. O sea, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues no voy, de todas maneras hay que sesionar los que estén. Pero si no hay, pues ya sé que lo aprueben, al fin estoy de acuerdo. Pero no. O sea, nuestra obligación es venir y estar aquí. Sí, esa es la obligación. Pero en dado caso, que no se cumplió la obligación, Conchis, y podemos ventanearnos aquí. Que no estén de acuerdo, Lora, que en contra del punto, que, ¿sabes qué? Discúlpame, ni siquiera veniste, así decir, ni siquiera veniste a la comisión. O sea, no puedes opinar. O sea, sí podrá, pero a lo mejor no se le... Sí, sí se puede. No podremos tomarlo en cuenta, pues disculpa. Pero sí ventanearlo, que no estuvo en las comisiones. Entonces, como que no puedes opinar algo que no conoces. Adelante. Otra vez lo mismo. Estoy de acuerdo en eso de ventanear. Pero en eso va la puntualidad. Porque uno también puede decir, yo estuve, no empezaron. Ah, no, no, lógico. Lógico. Lo que dice el doctor, que yo lo apoyo en eso. Es tolerancia de 15 minutos. Y si no, pues vámonos. Sí. Adelante, doctor. Básicamente, pues concluyo mi propuesta. Después de este análisis, podemos decir, estamos en marzo, son seis meses. Debe ser un punto de partida, evaluar. Estamos evaluando en ese sentido lo que estamos proponiendo. Y básicamente, reglamentarlo. De una manera u otra, si ven la misma ley orgánica municipal, nos pide que mínimo una vez al mes sesionemos. Pero sesionemos bien. No tiene caso que citemos a tres sesiones, nada más para ver un punto por la prisa, cuando son sesiones a la carrera. Yo propongo que sí cumplamos el reglamento. Ahí está la ley del reglamento, hablando pues del reglamento de gobierno municipal. Y de una forma u otra, para estimularnos a estar presentes y de una manera participativa, sobre todo con la obligatoriedad que tenemos como ediles, de darle una respuesta seria a la población también. Los puntos no se toman la carrera. Importante también hasta para prevenir accidentes, porque a veces citan a una hora poniendo a las diez en un área y a las nueve y media en otra. Pues tiene que andar en tizna corriendo. Y la verdad no, de repente no van a llegar o van a tener un desaguisado muy fuerte. Por seguridad, por muchas razones, por eficiencia de nuestra función y de nuestro trabajo al pueblo, por ser más ordenados. Y sobre todo yo el objetivo mío, lo digo igual, no es ventanear a nadie, es hacer un trabajo efectivo. Nuestra respuesta y nuestro trabajo a la población lo vamos a dar con resultados. Y la misma gente, cuando una persona hace una cosa bien, cuando damos el ejemplo, contagiamos a los demás, no estamos a decirles nada. Lo importante es que los demás, vean, están trabajando muy bien y todos nos vamos a ceñir al asunto. Concluyo mi propuesta, pues, porque es reglamentar este punto y organizarlo. Yo creo que así como está la de patrimonio y gobernación, si hacemos todas las comisiones día y hora, yo sé que hay algunos regidores que en determinado día y determinada hora no pueden asistir. O sea, es comprensible. Pero que digan, yo en esta comisión, y todos tenemos la voluntad de moverla, porque así se ha hecho. No puedo asistir este día y a estas horas. Entonces, yo creo que tenemos toda la voluntad, todos, de moverlo a la hora que ellos puedan. Sí, gracias. Yo quiero comentar que esto que están platicando, sí está sucediendo, pero no es la forma de trabajar. Empezamos muy bien, simplemente como de 15 días para acá es cuando está sucediendo. Entonces, no es que todo el tiempo estemos trabajando así, hay que ser claros y honestos y justos con nosotros. Y a mí me ha tocado que en mis comisiones quizás hay menos gente. Hemos trabajado muy a gusto, no sé si por los horarios o por menos gente, que también eso nos ha convenido. Entonces, yo tengo una experiencia un poco mejor de que sí están asistiendo y hemos trabajado. Sí, a veces hay que esperar tantito, pero digo, también hemos trabajado a gusto la mayor parte del tiempo. Gracias. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo porque, bueno, puedo hablar por mis comisiones que siempre estamos la mayoría. Oye, ¿alguien más tiene algún asunto que tratar? Bueno, entonces, llevarnos de verdad todos la idea de estar a tiempo en las comisiones, llevarnos más bien el compromiso, ¿verdad?, para los siguientes. Y sobre todo, pedirles a nuestros directores que con tiempo hagan la solicitud de lo que se va a solicitar, valga la redundancia. Bueno, entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminar el presente sesión, y siendo las 20 horas con 12 minutos del día 4 de abril del 2019, recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 17 de abril del año 2019 a las 13 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.